Gracias por ver el video. El espacio de 1944 da cuenta de más de 20 años de trayectoria de este espacio mensual, de plenario, de gestión asociada, que arrancó en el año 2007 como parte de un proceso que habíamos iniciado mucho antes de los vecinos, en mediados de los 80, de una recuperación del parque, pero asumiendo un rol de corresponsabilidad en el espacio público. Era el espacio público descubierto y implementado por la dictadura y los vecinos y las organizaciones de barrio. Construimos una red, por un lado, de organizaciones que pudieran estructurar también muy fuertes desde un primer momento, de apropiación del espacio público. Por un lado, y por otro lado, de una gestión también, de una forza, de un modo de hacer, de una metodología de la administración participativa y gestión asociada, que es el título que tiene. Creo que, en el hecho concreto, lo que plantea esta metodología es que, en el espacio público, todos los saberes valen, todos somos parte de lo público, entonces, esa planificación tiene que ser en conjunto para que haya una gestión asociada. O sea, no lo vamos a pedir al gobierno que se haga cargo de lo público solo, sino que tenemos que estar en conjunto. Y la mesa es eso, ¿no? Es un espacio de articulación entre el gobierno y las organizaciones y toma sus decisiones por consenso. Por eso, en el título, la palabra ya nos está definiendo la forma de gestión que tiene esta mesa, ¿no? Que es el trabajo, porque la información tiene que estar en la disposición de todos y porque tiene que haber un proceso de trabajo entre todos los que estamos participando. Y, por ejemplo, acá nunca votamos nada. Nos ponemos de acuerdo, pase a escucharnos, pase a entender que en las diferencias siempre hay un punto, en la medida que hay voluntad de trabajo, ¿no? No estoy de acuerdo porque sí, sino porque hay un fundamento. Si hay un fundamento, hay posibilidad de escuchar y de ir avanzando. Eso como introducción muy breve, pero a los que les interese, hay material y hay muchas posibilidades después de ir conociendo más de todo este camino que se viene sostenido aquí en el Parque Avellaneda. Estamos en el plenario, entonces, el Rúr 44, que tiene momentos, tiene un momento informativo donde la palabra circula en base a los grupos de trabajo que definen el plan de manejo del Parque Avellaneda y los grupos que ha conformado la mesa de trabajo y consenso. Vamos a intentar que sean informes rápidos para pasar a un segundo momento que va a ser más amplio. El grupo de gestión preparó una agenda de la reunión de hoy donde el tema principal es la cuestión de la fogata, la definición en relación a ese tema. Pero también, brevemente, antes vamos a tocar el tema de la reducción del plan de manejo, los proyectos del postres y una situación de avances irregulares que se han visto en el último mes en Parque Avellaneda desde el plenario anterior a esto. Nos echemos al momento informativo, Carla controla los tiempos acá a la compañera. ¿Le pedimos algún grupo de trabajo que quiera empezar a ir formando? ¿Deporte? Bueno, como un proyecto, soy Marcoso, soy integrante del grupo de trabajos de reportes y durante el año pasado y este estuvimos trabajando en arrancar un proyecto que tiene que ver con la recuperación de las canchas que están acá atrás, la cancha Pemper, que bueno, está en un abandono, nadie la cuida, no hay gestión en las canchas, no tienen mantenimiento y tampoco nadie sabe lo que pasa ahí, no tienen la agenda, no sé, nadie sabe acá, sino que no solo no se sabe nada, sino que avanzan obras que cercenan en el espacio y que van agravando la situación que se atiende, destruido, y que van agravando la situación que se atiende, nosotros generamos un proyecto y generamos una agenda de actividades que se van a desarrollar en las canchas. Por otra parte, un grupo de chicos nuevos, que son... son estudiantes del jefe de Iwana, pero bueno, están trabajando, pero voy a tomar a vos un poco y contarnos qué están haciendo, qué están aburrando. Sí, bueno, hola, yo soy parte de los chicos que entrenan acá en el polio deportivo, entrenamos el deporte que se llama la listeria, hacemos acá en las barras, no sé si las ubican, y tenemos un proyecto que se trata de la creación de un parque de barras, en este mismo parque, tendría a ser en el medio de la pista de cemento, al lado de los huevos amarillos, adelante de las canchas. Y, no, bueno, la idea es que el parque sea público, venimos laburando con eso, con los chicos ya tenemos acá el proyecto todo. También el arreglo de las mismas barras del polio deportivo, que están hace un buen tiempo. Y, no, bueno, eso, venimos trabajando con eso, y eso no vamos a hablar en esa área. Bueno, básicamente eso es lo que podemos hablar un poco de los proyectos, contarlos un poco más en detalle. Bien, después pueden difundir eso, está en un formato digital o en un panorama. Sí, 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 en el mail. Sí, para poder mostrarlo en el mail o en el pasado. Tenemos un flyer todo el proyecto. Esto es que, no solo a los que les interesa se puedan sumar a los grupos, sino que el formato que tenemos es, más allá de que venga un grupo de personas interesadas en ese tema, lo que buscamos en la mesa es reforzar ese proyecto, enriquecerlo, usarlo con otras miradas. Nos interesa siempre que los proyectos no sean solo en una sola dirección. Si es deportivo, también puede ser educativo, también puede jugar el medio ambiente, también puede servir para que el vecino pase de ser vecino a ser ciudadano y a ser responsable en los públicos. De alguna manera, lo que permite el formato de trabajar así, es enriquecer esos proyectos y no fragmentar el parque, que fue el primer problema que descubrimos en los vecinos. El parque estaba fomentado y estaba abandonado. Es una forma de sostenerlo, es enriquecerlo de esta forma de trabajar. ¿Otro grupo? ¿Biblioteca? Sí, en la reunión de junio estuvimos viendo la posibilidad de ahora que Emiliano y Jessica se están por recibir y ya quedan libres de la facultad, empezar a reunirnos para hacer más trabajos técnicos, que eso lo tenemos medio relegado, porque priorizamos la apertura de la facultad. Entonces, bueno, a partir de las vacaciones de invierno nos vamos a organizar mejor para avanzar con las otras tareas que son importantes también. Bueno, también se suma ella, que ya estuvo viniendo algunos días y nos viene bárbaro, porque necesitamos más manos. Se viene fortaleciendo. Sí. También tuvimos una reunión con trabajadores de acá, a la casona, estaba Marcelo, Ana Luz, Natalia del Microcine, Laura Romano. O sea, fue una reunión así medio interna como para organizarnos y no pisarnos con actividades, tratar de ordenar un poco eso también, que estábamos medio como cada uno por su lado, la idea es laburar juntos en eso. Y bueno, no sé, creo que... Sí, explicar esto, ¿no? Como el que nació hace poquito, ¿no? La biblioteca, simplemente... A la reacción de octubre... Y que bueno, que son los vecinos, o sea, que no hay ningún bibliotecario oficial, o sea, que lo están en este momento sosteniendo esto. O sea, para poder contar, digamos, a los vecinos nuevos... A los nuevos, claro. Que está, digamos, este espacio está sostenido, digamos, desde jueves a domingo, pura y exclusivamente por vecinos y por integrantes de la empresa de trabajo. Señor presidente. ¿El grupo? ¿Vas a informar? Sí. Bueno, buenas noches. Tengo con ustedes la segunda vez que participo del plenario. Creo que la primera vez que me ha pasado, me parece. Sí, estamos integrando en el grupo de deporte con Diego. Somos del grupo de Trabajustar, que formamos parte hace seis años y más en el Parque Avellaneda, organizando que todas las canchas sean equitativamente administradas por los chicos que están jugando, con horario, para que no un grupo no se quede todo el día, sino que me encargo de que cada uno juegue en el cuarto del tiempo que corrimos todos. El problema que tenemos en este momento y que ya atravesamos durante el año pasado, de noviembre a la fecha, es que como no hay altos, los chicos están montando precariamente con mochilas, con piedritas, botellas, y yo creo que un parque de esta magnitud que tiene el Parque Avellaneda, creo que se hizo conocer por tantos años por sus diversas canchas que eran usadas por todos nuestros familiares, hijos, sobrinos y amigos, y están así abandonadas. Yo creo que vengo de un carácter, me presento a mucha gente, a muchos chicos de ahí, y también a personas mayores, que necesitamos los altos también para que se puedan aprovechar las canchas, porque en el día, en los sábados, domingos, no tenemos la cancha de ocho que tiene altos, y los demás están jugando ahí con mochila, grupito acá, grupito allá, en las dos canchas chiquitas, una funciona porque la otra tiene un arbusto lleno de espinas que atraviesa no haya cancha. Este tema se ha tocado ya en otro plenario, el administrador dice que los altos están disponibles y que faltaban además armar un esquema para colocarlos. Yo digo, para no entendernos mucho, me parece que lo que falta acá es una reunión otro día fuera del plenario para ver dónde se ponen esos sábados, se definan dónde se ponen y que se pongan efectivamente. Y trabajar en conjunto el grupo de ustedes también con el grupo de deporte. Eso está pasando. Por eso se puede quedar un día de una reunión con el administrador para coordinar más sistemas de un deseo sin valorar. Pero eso también se lo presentamos. Sí, pero nosotros un día nos reunimos con Alfredo y llegamos a una especie de acuerdo de decir, bueno, ustedes no pueden hacer esas actividades. ¿Cuáles son las actividades que quieren hacer? ¿Por qué necesitan las actividades? Bueno, nosotros armamos la agenda de actividades. Bueno, hoy la trajimos acá, así que en el próximo momento proponemos la agenda y básicamente eso. Pero la agenda ya está, el proyecto ya está, pero los sábados no. Bueno, entonces ahora hoy se daría el paso para pasar a la ubicación de los sábados. Bueno, entonces está claro. Sí. Bueno, tenía esa foto de todos los domingos, todos los sábados que vengo ahí para ver que se constate que son precariamente la diversión sana que tiene la que se da aquí. Gracias. Bueno, otro por favor. Quiero agregar que no podemos poner en práctica el tema del fútbol femenino que ya lo tenemos informado. ¿Por la falta de arcos? La falta de arcos en la cancha del fútbol. Está de nivel. Estado de febrado. Yo me tomé un fin de semana de venir y sacar fotos, piedras por todos lados, vidrios por todos lados. Dice, no cuesta nada, es una emoción sacar toda esa fasura que hay ahí. Se arrancó el fútbol igual, porque estamos entrenando a la luz de lo que sea. Claro. En el rato, 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 que están sobre las canchas, árboles espinosos. Bueno, necesitamos que haya alguien que sabe, que pertenece al parque, o de esos árboles según lo indicado y según lo que corresponde. Porque esos árboles están cayendo sobre la cancha, pinchan las pelotas, pinchan los jugadores. Son dos arbustos grandes. Pinchan las pelotas. Pinchan las pelotas. Hay una empresa contratada que no le corresponde también el mantenimiento de esto. Claro. Bueno, entonces la agenda para esta reunión con el administrador que sería bueno que hoy mismo pongan bien para juntarse. No solo va a ser donde buscar los bancos, los arcos, sino también todo lo que hay que hacer para que se haga en base a una empresa que está contratada para que haya hecho el paciente. ¿Eh? Bueno. Si tiene el chupo con el centro o con el centro de la gente contra el polaño. Ahora hay una muestra institucional en la cual hay un montón de las escuelas participando, escuelas medias y las áreas. Está la escuela de verano, la escuela de la mora, la escuela de la mora, la escuela de la mora, con una muestra de grabados y, bueno, que es la segunda muestra que está en el centro del año. Básicamente, también lo que les quería contar es que en la próxima muestra en la sala vecinal va a haber una muestra de fotografías de la gestividad de la nacita. Es una fotógrafa que se llama Florencia Blanco y que tomó registro de la gestividad cuando se hacía acá y en La Paz. Y, bueno, está invitada de la embajada, invitada también de el consulado, de la gente. Y, bueno, que no se informaba porque no están las comunidades acá. Así que... Está bueno porque vamos a superar de alguna manera la zaracita que no se hacía. Que no se hacía. Y va a servir para discutir cómo seguir haciendo la zaracita. También es una instalación con los objetos como... Se llama la puente esta fotógrafa también en una condición haciendo hacer las fotografías y también es instalación con los objetos que generalmente están... a partir de... Eso va a ser a partir de 20 de julio. 20 de julio. Por ahora estamos institucionados de dos minutos. ¿Ustedes son los grupos? Sí, yo lo... Me pasó porque me tienen hacer una... afetis. Bien. Bien. En la parte de los afetis necesidad de llevar a alguno para poner a algún su vecino en la zona. Hacerlo circular y lo mejor... Hacerlo circular. Y después un guarda del escenario anterior para... En línea con la idea de informar más al vecino de llegar más a los comercios de barrios. Bueno, otro grupo. Actores culturales. Actores culturales. Sí, pero comunicación hay que hacer una novedad chiquitita que estoy estudiando a ver si podemos volver a sacar el proyecto en papel. Hacer una impresión oficio doblada en medio. Algo... algo chiquitito y... bueno, que nos sirva para ir fotocopiando y esas cosas. Cosa de volver a tener algún material en papel. Y después seguimos estudiando el tema de las carteleras y de los plotters como bien hemos hablado en la... Cosa de poder todas las carteleras institucionalizarlas con las tres carteleras hacer un banner con el encabezado de unidad ambiental y que estén todas institucionalizadas las carteleras. Uno de los carteles que se ha hecho ya está definido y fue circulando y estaría aquí para que interactuando con la red podamos definir con su punto que es el cartel determinado. Es el cartel cuando se habló de las cuartas para poner en los botones con los horarios de todas las actividades que funcionan en toda esa cartel. Bueno, por otro lado con respecto a comunicación también está el proyecto de la página web o sea un poco contando a la gente nueva en la mesa venimos un poco complicados con el tema de comunicación escuchamos que por esa gente que es mencionaba que no había habido una difusión ellos enteraron por la red cosa que pasa mal pero como que hemos históricamente tenido esta limitación de la difusión estamos tratando de subsanarlo con una página web que involucre a todo lo que ustedes están escuchando o sea deporte biblioteca cultura etcétera donde pueda cualquiera que quiera averiguar algo sobre el parque de la tarea sobre la mesa en particular pueda acercarse ahí está en diseño la página hay un grupo de trabajo específico para eso al cual se puede sumar cualquiera sobre todo gente joven y te pido que comentes algo de la última reunión sí este proyecto es parque Avellaneda y más allá nunca nos miramos solo en parque Avellaneda entendemos que el parque es un parque regional y dentro de una de las líneas del plan de manejo está la estrategia regional urbana que es la mirada de ciudad que tenemos como parque Avellaneda desde ahí no solo reconocemos el parque sino que nos reconocemos de la cuenca Zildáñez y movidos por la inundación del 2013 en Villa Zildáñez venimos trabajando con una pata en Zildáñez y otros parques Avellaneda y desde ahí queremos mostrar esta articulación de proyectos tanto en el parque como en la cuenca a través de una página web el próximo paso venimos a avanzar en un diseño no queremos decir un diseño lineal sino como este es un proyecto en red queremos mostrar la complejidad que tiene el trabajo y ahí se contigo un poco como da de forma estamos pensando en una jornada de trabajo desde varias horas porque queremos invitar a más gente para que entre todos discutamos cómo sería la mejor forma de mostrar la página web tenemos un recurso humano de una diseñadora que se contrató para que ponga la poste técnico pero la idea es invitar a más gente a todos los que quieran a una reunión de trabajo para definir un formato por lo general de cómo sería el marco de esta parte con respecto a la cartelería quería consultar al administrador sobre el origen de los carteles que tenemos ahora en el parque que tiene dibujado un pedazo del parque y le falta otro y bueno este yo lo agregaría a las situaciones irregulares desde el último mes porque lo vamos a tocar especialmente así es así no nos vamos de tiempo antes de actores que me parece que estaría bueno que pudiera que les traer digamos en tema de la fogata y tomar una información vamos a decir información ¿me está sacando en el archivo o en el artículo no, caben todos no, no, no vamos a decir información después vamos a pasar por reunión sí, que pasó las más informaciones para el artículo de actores culturales me parece que sí que es importante usar sí, después lo pasamos por la información ah, después ah, después vamos a decir educación bueno nosotros somos del área de educación el proyecto el grupo de educación estamos trabajando los martes quisiéramos trabajar más bien pero las horas cátedras que tenemos para apoyarnos están trabajando los martes por ahora siempre se dice que este lanzado que vamos a seguir en las horas desde otras años que se tiene que ir también hace más o menos 18 años que estamos trabajando en este proyecto y se llama Aulas a cielo abierto con todo lo poético que tiene hay gente que hace muchos años que venía en la zona como director no, no, no no, no no y ahora nos vamos a hacer bueno y hoy digamos en el momento informativo nosotros siempre preparamos un arte informe porque tenemos con mucho para aportar por el tema es un arte informe y después la mandamos a Graciela que es la secretaria de la mesa para que la lleve la difunda y hoy va a ver que se va a presentar mi nombre es Natalia yo pertenezco ahora a ser abierta desde este año que me termina a ser cátedra antes estaba desde el 2013 como voluntaria empecé a estudiar como maestra y bueno ahora que usted puede recibir conseguí para empezar el trabajo en el proyecto somos parte del BOA del Instituto Observatorio de Aves de esa manera unimos a juntar a mi grupo a la mesa de trabajo y así articulamos con la clase de abierta y ahora somos parte del equipo trajimos el acta que yo la voy a leer así no no nos vamos con la cabeza en cuanto al área pedagógica durante el 2019 continuamos desarrollando las diferentes propuestas en la clase de la abierta paseos pedagógicos con unas temáticas efemérides efímeras y EMS en cuanto a los paseos pedagógicos son viajes y viajeros por primera vez y viajes y viajeros otra vez buscadores de ramas salas para nivel inicial y primaria en turno mañana y turno tarde senderos de aire y madera o tallanes de historias pasajeros y miradas que crean el mundo junto al área de educación artística del complejo y exploradores florifáunicos especialmente para nivel inicial las efemérides no efímeras realizaremos el día 25 de junio en la que banderas y promesas a cielo abierto por tercer mes consecutivo junto a las supervisiones del distrito escolar número 11 del nivel primario el acto del día de la bandera concurrirá en 35 cuartos grados cada grado diseñó y construyó una bandera con una frase consensuada que expresaba su compromiso el área de cultura aportará sonido y operador del mismo aporte destacable porque de lo contrario un acto de esas dimensiones no puede realizarse entendemos que hacer flamear nuestra bandera con la fuerza de las promesas de nuestros niños y niñas es un logro de todos y cada uno de los vecinos y trabajadores que han participado estos años en la recuperación del parque rondas para la independencia se realizará el martes 3 de julio en ambos turnos turno mañana y turno tarde junto con el GIL del distrito escolar 11 de bandera Fernández Morelos cabe destacar que las efemerías no efímeras el parque no es un escenario para usar sino un espacio para soñar con criterio evaluar los actos escolares planificados conjuntamente en ese sentido se tuvieron en cuenta las nuevas percepciones historiográficas para elaborar las ciencias sociales en el nivel de sus requisitos explicativos multidimensional multicausalidad etc. como así también las artes elegimos las rondas como un espacio de horizontalidad y comunidad próximas tomadas temáticas proyectadas para planificar conjuntamente durante el segundo cuantimestre en agosto a realizarse el martes 20 de agosto a las 9 y media una propuesta del partín número 3 del distrito escolar 13 partín del parque para celebrar el día de la Pachamama participaron también los dos partines luego de haber trabajado durante todo el mes de agosto los alcances y características de dicha celebración acompañarán la jornada y delante de la comunidad del agua de nuestro parque en septiembre vamos a planificar en parque la primavera viene en tren y en noviembre una jornada de lectura junto a los integrantes de la biblioteca de nuestro parque con que realizaremos con que realizaremos actividades participatorias de la noche el arte va a la plaza junto a la supervisión artística del distrito escolar 11 sí, sí digo que para eso es muy largo sí, sí lo vamos a aportar ¿qué veo? no, que van sí, los congresos y yo digo mal en cuanto a áreas de congresos encuentros y seminarios participamos de eventos de intercambio en el congreso internacional organizado por organización mundial para la educación inicial o MEC compartiendo una mesa sobre diferentes experiencias presentamos entre el front a las urbanas las generalidades y desafíos de abordar el patrimonio natural urbano con las infancias las mismas aparecerán en el colegio digital de la institución y nos invitan a participar del cuarto seminario internacional de Pablo Feine educación popular como territorio político de resistencia y de resistencia y de agotación estaremos un taller experiencial y lúdico y el mismo se realizará el 18 de hoy si yo hablo del área de comunicación nada más digamos el área de comunicación lo que nos pasó este mes fue como que estuvimos cosechando limitaciones porque nos llamaron de una radio pero así nos volvieron a llamar de esas pesas de a pie que de maestros y maestras y de SETERA que la verdad valor visibilizan y entonces al visibilizar valoran mucho de Sintonía educando un programa educativo y de Frecuencia Cero a través de la puerta que todos los martes salieron un grupo de trabajo y otra cosa que queríamos anunciar que para nosotros es un reconocimiento enorme es que nos llamaron de la televisión pública aclarando que es un programa que se llama Caminos de Pisa que la gente que son docentes lo conocen mucho viene de hace más de 20 años de otra gestión viene pero sigue resistiendo con mucha con mucha perseverancia cuando nos invitaron pensamos que bueno iba a ser un programa de paseos o de no sé de parques niños y que en un lugarcito y van a poner a una sacerdadenta la verdad es que nosotros si es una obra en la televisión pública para ver el programa vienen a filmar nosotros tenemos que ir al canal les digo la verdad es gracias a todos y a cada uno porque el parque hace 18 años no estaba así como está ahora y se puede hacer gracias al trabajo que se hace acá en el resto del patio pero fundamentalmente en la mesa pero es un reconocimiento porque es un producto bueno que sale para todo el país y visibiliza todos los que podemos denunciar y anunciar muchas gracias 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 tres estudiantes de prácticas cuatro estuvieron haciendo las prácticas aquí en el parque con nosotros y diseñar y concretar y formarse al grupo de trabajo ahí bien porque gracias bueno también si aparte de amigos de la huerta nosotros pertenecemos al grupo de medioambiente que también está en el centro de capacitación ambiental nosotros somos uno de ellos que pertenecemos aquí bueno primero que todo quería informarles de que un compañero que hace muchísimos años que venía a la huerta que es el esposo de Gina bueno falleció así que es como para que no quede hay una persona que viene da mucho tiempo muchos años y después bueno nos olvidamos aunque tal vez al menos no lo conozca lo que lo conozca después no al recorrerlo así que estamos trabajando junto con las chicas de cultura y de educación en maniamentas creativas ya hemos hecho dos encuentros dentro de la huerta y después de un recorrido de la huerta se hace una actividad que la hacemos con Ana Luz o con Andrea Bonta y también con Ángela así que bueno se hicieron dos encuentros con los chicos de Lola Mora de primer año bueno vamos a seguir haciendo por decisión en la parte del grupo y amigos de la huerta vos sabes que nosotros estamos trabajando con chicos de cálice bueno hay un problema familiar que implica a Fátima quien es la que coordinaba y la que se ocupaba así que nosotros junto con Mariela con Cristina con el grupo decidimos que vamos a seguir con los chicos de cálice esperando que pase esta situación para no interrumpir porque bueno es muy importante para ellos y ya hemos trabajado bastante han comenzado también las prácticas de la huerta de los alumnos de punto año dos punto año de la escuela que vienen los días lunes y los días miércoles bueno tuvimos una participación en el Unido Reini como todos los años era de la televisión popular radio televisión popular boliviana que iba a transmitir en forma digital no lo pudo hacer y hacer un recorrido en la huerta porque bueno un impedimento de la parte de mi que pudieran firmar esta radio televisión popular estuvo cubriendo todo lo que es el Unido Reini y después quería recorrer algunos lugares que se llama del parque uno de los lugares era la huerta esto se transmitía en Bolivia en Argentina y en San Pablo Brasil en forma directa así que bueno nos traguimos esa oportunidad igual se pudo ir para el otro lado tuvimos que ir por la carga y bueno igual estuvimos con suerte así que continuamos lo que no hay que dejar pasar que se puede firmar o no digamos se puede tomar un acuerdo sí pero después ya pasó que vinieron que vengan a una escuela y no pudieron firmar se fue hace dos años y digamos tampoco hay mejor no dejaron y está bien que me denuncien pero algo hay que hacer digamos no puede ser tiene que haber algo porque me acuerdo que había estado acá una autoridad también del gobierno y no sé lo que no el problema tiró la cara lo hace todo por teléfono y te lo piden pero viste no viene porque yo estoy segura que uno estaba acá en la oficina y el otro que estaba porque si no se puede firmar tampoco se pueden firmar los casamientos no se puede ver acá firman todo lo que hicieron bueno seguimos con la pileta sostenida por un ¿eh? si viene acá la empresa se va a dar seguro ¿qué es esto? sin diálogo bueno seguimos con la pileta sostenida con un palo nos faltó días agua porque la empresa de la USA rompió un caño madre si estuvimos nosotros por suerte que bueno no hubo tanto problema el corte de pastos sigue igual vamos a hacer siempre con lo mismo pese a que en reiteradas oportunidades fuimos al olador y a ver con la gente de nueva de la empresa pero viste no sé qué es lo que pasa seguimos sin luz en la huerta porque retiraron dos faroles nos cortaron yo no sé cómo los cortaron así que nosotros estamos que son faroles históricos que los van a ver por el lado de allá los van a ver pero no sé por qué en la huerta y bueno siguen pasando los camiones todo por ahí en el lugar brindero así que bueno así está la muestra la muestra de Cáritas que está acá ah sí Cáritas 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 son chicos con son chicos es una fundación que vienen a aprender con con de sí bueno sí bueno mi nombre es Pablo soy el coordinador del centro de capacitación ambiental terminamos con el curso de primer cuatrimestre de propagación de plantas ornamentales árboles acustos y plantas florales aproximadamente terminaron 40 alumnos en los cuales siguen trabajando y generando plantas para donar para el parque tenemos más de 2.500 gastos enraizados que para la primavera seguramente ya van a estar crecidas las plantas los invitamos a quienes quieran participar y unirse a este trabajo porque ya que se había presentado el proyecto en abril acá en la mesa y por algún motivo no pudo ser viable porque decir que no se iba a llegar a buen término que era imposible lograr las plantas simplemente en un curso logramos esa cantidad de plantas así que yo creo que no es viable si no está la voluntad de lograrlo si todos ponemos la voluntad se pueden lograr las cosas y los resultados están por otra parte tenemos un proyecto iniciado que también falta que den consenso acá en un entrenario es un proyecto de semillas el origen es generar desde el parque plantines y semillas propias porque sabemos que el Pro Huerta nos está entregando generar un banco no un banco de semillas pero sino un acopio de semillas para poder generar plantines y generar las madres para donar a escuelas a comedores a la agencia del barrio a vecinos a todas las entidades que quieran venir a formar y generar una huerta ese sería el objetivo fundamental capacitar y que propague Patricia por favor yo cuando hablas vos yo no me río yo no falto el respeto yo no falto el respeto a lo demás así que no me gusta cuando no me gusta que salga cuando yo esté hablando bueno me parece que es un poco de respeto entonces veremos si hoy tenemos la posibilidad de que nos den la aprobación del proyecto de semillas ya que hay más gente que me gustaría también comentarles en que se basaba el proyecto de propagación eran propagar árboles y plantas y arbustos que en viveros no se consiguen o que la demanda del parque no puede ser abastecida por los viveros municipales entonces una forma de apoyar a esto era un proyecto genuino propio de acá del parque el cual podíamos generar las plantas para no en cantidad sino para reemplazar aquellas que se quebraban que se secaban que se dañaban que por vandalismo se rompen sin querer por los perros no sé que era eso el proyecto no era que vamos a agrupar todo el predio del centro de capacitación generando una producción de plantas y transformándolo en un vivero ese era el objetivo ¿no? espero que bueno que nos den otra oportunidad para poderlo plantear de vuelta y que vean los resultados si es necesario el como es el mes que viene traigo las proyecciones de trabajo que se hizo hasta ahora en tres meses se lograron más de dos mil plantas de gajos embarazados ¿no? cosa que es sencilla que no se podía hacer nada y tengo gente acá mismo que no puede corroborar eso disculpa ¿qué están? por otro lado quiero ¿dónde están? ¿eh? ¿dónde tienen las plantillas? en el en el invernáculo no es el invernáculo que tenemos en la puerta tenemos una mitad y otra mitad tenemos en otros sectores pero como es si lo quieren venir a ver encantado y si no ahora mismo puedo bajar el proyector y les mando y les muestro las imágenes de los trabajos es un grupo abierto quien quiera participar quien quiera aprender quien quiera colaborar con el parque bueno es el grupo pero es como que es una continuidad del curso por otro lado terminó ese curso y empezamos un curso de propagación de poder y trastorno también el profesor Marluxi está dando el curso de sanidad y reconocimiento de clavos no sé cara si te llevo la información del primer potimestre el segundo potimestre todavía no la tengo por eso no te la envié pero cuando lo tengamos te la envié buenísimo seguimos con otro grupo nos quedó un grupo más actores ahí está ya la del perro el próximo de comenzar porque el número de todos ahora vámonos sos el más importante el número de final y para que usted me gusta adelante Héctor este año yo formo parte de la RUN que es un punto cultural nos pudimos estar viniendo a los plenarios porque es día de ensayo el nuevo proyecto de la RUN mirá estoy aclarando porque le pido al senador le pido al senador por favor que espere el momento para no dialogue estoy coordinando en este momento el curso de formación para la actuación en espacios abiertos que depende de la escuela metropolitana de arte dramático estamos teniendo tenemos dos grupos ese curso forma actores y actrices para el trabajo en el espacio público en el espacio abierto son dos años tenemos un primer año y un segundo año y en esta etapa de lo que va del año los contenidos que se trabajan en el curso están abocados a la ceremonia la fiesta que se lleva adelante en junio que es luz de fuego la formata de San Pedro y San Pablo todos los contenidos están orientados a que los estudiantes puedan vivenciar con la comunidad en un cara a cara con el público un montón de elementos que de otra manera no lo podrían llevar adelante y que para el teatro callejero es fundamental porque recorre desde lo que significa una convocatoria a la actividad un vincularse un mantener una energía alta para poder sobresalir del transeúnte cotidiano que va nadándose o que viene un espectáculo así que son un montón de contenidos y entrenamiento y trabajo de los estudiantes desembocan en esta fiesta que es Luz de Fuego hemos hecho con los estudiantes de primero y segundo año una visita al centro de arte de exposición de acá de arte contemporáneo que ha sido muy valioso la recorrida ha servido muchísimo vincularlos desde lo teatral a lo que tiene que ver con las artes plásticas y yo agradezco la recorrida que ha llevado adelante la gestión la vinculamos con Ana Luz y con Patricia Bontas que Patricia es la hermana Patricia es la hermana Andrea Bontas ha servido muchísimo en lo que tiene que ver con una de las materias que es el vestuario así que vamos a seguir manteniendo esta vinculación porque el arte se entrecruza y nos parece fantástico que pueda pasar también ahora en junio vamos a hacer una visita al no junio no julio al centro exolimpo con el cual también vamos a tener un vínculo que ya se viene desarrollando para poder llevar lo que tiene que ver con la comprobación de fin de año del segundo año hacer funciones en ese espacio también para descomprimir también las funciones que se vienen dando en el parque que es un parque que tiene mucho trabajo de lo teatral callejero y nosotros vamos a seguir manteniendo este espacio como un polo de lo que es el teatro callejero y el teatro callejero se desarrolla no solamente sobre superficies de cemento sino también sobre superficies de pasto y muchas veces requieren de estructuras que son móviles no fijas pero que permiten una elevación y un desarrollo de los distintos planos que requieren la presentación de lo que nosotros estamos llevando adelante para que el público tenga una visibilidad y una dinámica que es propia de la estética y de la poética que nosotros elegimos llevar adelante en este lenguaje así que bueno tenemos tenido serias algunas dificultades estamos teniendo últimamente algunos de los grupos de teatro callejero que ya vienen desarrollándose acá eso lo dejo para los actores ahí te dejé la pelota picando agarrando lo que quiero comentarle es que estamos hablando de los sectores culturales la última comisión de cultura y también de los sectores de la Muy bien, estamos en el momento informativo del plenario. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no hacerlo. Entonces, creo que nos está faltando un tiempo de mayor vínculo, que siempre le hemos hablado, pero con estos tiempos creo que todavía se ha tornado más difícil. Pero es una cosa que no tendríamos que bajar los brazos y tratar de por todo el medio a ver cómo vincular más, sobre todo lo que tiene que ver específicamente, no solamente con todas las estrategias, sino con las específicas. Porque cuando hablamos de arte, atraviesa todo el arte. Entonces, cuando hablamos de deporte también, hay un montón de cuestiones que, bueno, creo que ahí hay que, tendríamos que ver cómo podemos hacerlo para poder contactar. Tanta actividad que se está desarrollando que es impresionante y creo que en este momento es el único lugar donde se está trabajando así, la mayoría defiende a dolores, ¿no? Y bueno, y sobre esto mismo, digamos, de este poco tiempo que hay, la gente que tiene que hacer el laburo, que está buscando otras cosas para sobrevivir, le quita tiempo a esta, a una tarea que no le rinde. Y encima de ello, últimamente, acá, después de haber ganado todo este territorio, digamos, ganado con la mejor, ¿no? O sea, con esta forma que estamos viviendo todos, una forma que es de hacer y que poderlo resolver, cada problemática que se presenta, con las dificultades propias de los diferentes intereses que nos cruzan, últimamente estábamos teniendo problemas, sobre todo con el uso del espacio en el propio parque. El año pasado hubo un código contravencional que se firmó, en el cual todos los actores, muchos de acá, la Murga, los actores de Teatro Callejeros también, estuvimos yendo a la legislatura, nos presentamos ahí, participamos de cómo poder modificarlo y cómo, porque venía esto de muchas, digamos, denuncias anónimas, de aceptar un montón de cuestiones que son, inclusive, anticonstitucionales. Esta pelea que se dio, porque fue mucho tiempo yendo a los lugares para poder, por un lado, que lo entiendan los legisladores, y después siendo masivos en la puerta para que vean la cantidad de gente que trabaja en la calle, aún cuando está faltando trabajo, la gente que trabaja más en la calle, porque sale a vender, el vendedor, por todos los lados, hay, bueno, este código contravencional finalmente salió, por la mayoría absoluta que tiene el gobierno en la legislatura, y se pudo aplicar algunas cosas, digamos, que afloquen un poco, sobre todo, en la actividad cultural, a la cual, sobre todo, lo que era música, estaba siendo muy atacada, y esto se da, se da, por un lado, la gente que, músicos, artistas y actores de subte, están siendo, digamos, el código contravencional dice que, si no tiene permiso, o si hace sonido, en realidad, la falta es sonido, exceso de sonido, unido molesto, y por unido molesto puede meterlo cada cinco días, quitarle el instrumento, o que pague una multa en el momento de siete, ocho mil pesos, esto, en realidad, en verdad, lo perdimos en la legislatura, solo pudimos sacar, que era, por la presión que hizo la parte cultural, que el, por unido molesto, no se establezca, de la medida que estaba puesto ahí, que quedaba, cerraba los clubes, cerraba el cuadro, entonces, como hubo presión de algunos lugares también, que tienen que ver con lo comercial, se dejó diciendo que, bueno, que se iba a tener más en cuenta todo lo que era actividad cultural más específica, no así los vendedores, no así las merestrines, no así los vendedores ambulantes también, ¿no? Entonces, a pesar de esto, nos encontramos en el parque, que viene un señor que no sé quién lo puso, que lo desconozco, que lo desconocemos, viene con dos guardianes, a decir que no se puede hacer teatro en el pasto, que no se puede hacer teatro allá adelante, que no se puede poner esto, que había un andamio que no sé qué, un andamio chiquitito que usábamos para las señoritas en conciertos, y está con tiempo ahí. Estuvimos a hacer un espectáculo que fue avalado inclusive para la legislatura, la rufla tiene esta declarada de interés cultural, y la de los regos y de loco, no sé si era un problema biológico, vinieron a interrumpir que no hicieran para la función, a ver quiénes eran, ese hombre habló, no es el mismo que está viniendo ahora, era el que cuidaba acá que la gente no se ponga a vender, y bueno, no sé con quién habló y nos dejó seguir, cosa que empieza a generar violencia, o que uno se siente violentado, ¿quién es primero? Yo ahora me he dicho que se llama Silvio, este hombre, y que dicen que es el director del parque los sábados y domingos, eso así se lo he inferiado, se lo dijo a la chica que el otro día están acá, estaban haciendo una noticia cárita de la meditación, y también la fue interrumpida, y después me entero por otra persona, que había dos personas que están en situación de calle, acá en el camino de acceso nuevo que hay, donde estaba la calle, y que el muchacho había colgado ropa ahí en el contralalambrado, y vinieron a patotearlo, prácticamente, así que saquen eso ahí, hasta los propios guardián se sintieron muy mal por cómo le van a patotearlo, y bueno, se le fue a decir, muchachos, sáquenlo, si no, si no que llamen a la policía, y la policía lo va a sacar, y esto, se le digo, se está tornando un caso grave, y lo traigo acá porque es grave, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa, y esto viene, y se pega con el tema de la comandante, ¿eh? Estamos, yo no voy a meterlo porque es fantástico de la gente para informar, que después lo retomemos el tema, pero la verdad, la verdad, es que esto excede todo tipo de... O sea, yo pido para que después lo evaluemos, desconocer a todo aquello que esté fuera de la mesa y que esté fuera de los acuerdos. Muy bien. Perfecto. Desconocer a esa persona, seguir adelante, bueno, y cuando venga la policía a decir que la llama y que la abuelan, tendremos mayor información sobre qué se trata. ¿Por qué esto no puede ser así? Porque esto, la gestión asociada habla de eso, de que vecinos gobiernos facilitan, y hoy lo que menos está pasando es facilitar esta actividad que cualquier gobierno que cualquier gente estaría enloquecida apoyando y diciéndole vamos muchachos adelante, que me están haciendo propaganda y que me sale gratis. Se dan cuenta que ni siquiera esa capacidad de aprovechar esto no tiene. Ahora, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? Yo lo dejo para después cuando hablemos de la fogata que más grave es un día y siga informando el compañero de la mano. Marcelo, Marcelo. ¿La hicieron informar y luego? No sé, yo sé que ahora no sé que... Yo no sé que... Sí, bueno, tuve un informe global del Centro Cultural, voy a tratar de ser breve y voy en orden cronológico. Mañana, como ya dijeron las chicas, si no llueve estaremos colaborando con el acto de la promesa de la bandera. A partir de las 12 estaremos armando el escenario. El día jueves hemos pedido una desratización de emergencia para acá, para la casona, porque el jueves pasado vieron varios indicios de que hay ratas acá en el edificio. ¡Claro! 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 Bueno, no se vaya con la tanto. Nada, vamos a usar una fecha del higuronograma que tenemos de fumigaciones que teníamos aplicado al tambo. Pedimos un anticipo de la próxima fecha para solucionar esto al toque con la casona. Después hablo de vacaciones de invierno, que hacemos un paquete de programación del sábado 20 de julio al domingo 4 de agosto es todo vacaciones de invierno. Vamos a estar únicamente cerrando los días lunes, pero seguimos con las actividades en la casona más un programa de cine infantil más todos los espectáculos que hacemos habitualmente en el tambo de martes a domingo. Volviendo al tema de la fogata, promoción cultural hace unos meses atrás hizo todos los pedidos burocráticos correspondientes por los sistemas internos de gobierno que son expedientes digitales. Se pidió como de costumbre pero esta vez digamos al sistema moderno esta es la colaboración de bomberos, policías, AME, seguro, tránsito e higiene urbana. El único organismo que negó la solicitud fue el otorgamiento del espacio público. lo supimos hace unos 10 días obviamente que lo tuvimos que hacer público por una cuestión de fuerza mayor y de lógica. Desde que se hizo público la negativa del espacio público para realizar la fogata hubo una gran preocupación y movilización de los vecinos hubo presión en las redes sociales y en los medios barriales y de prensa desde que cubren esta zona de la ciudad y esto terminó en la reunión con los vecinos que hacen los funcionarios de alto rango ahora en los nuestros barrios va, lo hacen desde hace un par de años largo hace unos 10 días atrás vino el jefe de gabinete de ministros de la ciudad Felipe Miguel la Cal Club que está en la luna del 700 donde concurrieron varios vecinos que tienen que ver con la huaca con las festividades originarias con la fogata y con la mesa le explicaron en lo poco que se puede tener contacto verbal y muy aportado en este tipo de reuniones este funcionario el valor de estas tradiciones barriales y de lo que pasa acá en el parque y de toda esta gran vida social cultural educativa que tiene el parque algo de todo eso y de toda esta presión llegó hasta arriba y se hizo eco en la preocupación de este funcionario que al día siguiente llamó acá a la comuna 9 que se expresó su voluntad de mediar y de trabajar esta negativa de espacio público intervino también la directora de la comuna con la cual también hablamos y en el día de mañana al mediodía tenemos una reunión en espacio público para articular lo que es la producción de las órganas o sea las medidas de seguridad o lo que se tienen que tomar para que esto se realice efectivamente está buenísimo ya sabemos la voluntad de los funcionarios o sea las textuales palabras fueron hay una preocupación porque la tradición barrial se cumpla porque los vecinos participan porque forma parte de la currícula de las escuelas de la zona porque si hace la parte informativa entonces mañana al mediodía tenemos que ir ahí nada así que tengo entendido que es una reunión operativa pero lo que tenemos el tema de fondo es lo mismo que decía Gabriela lo mismo que decía Héctor es lo que pasa con todo lo que venimos haciendo acá de hace 20 30 años para acá que de repente no puede ser que tengamos un sistema exógeno al parque un sistema que por decirlo así anula la ley los consensos la trayectoria las personas que participan anula todo y nos mande a hacer trámites ajenos digamos a toda esta naturaleza trámites como si esto fuera cualquier plaza o parque de la ciudad sin la ley sin los vecinos sin consensos sin la mesa sin nada y que nos mande solos porque acá pasan dos cosas primero que hay un desconocimiento de todo lo que es el intro del parque de la vereda para adentro todo lo que pasa en los últimos 30 años legal y humanamente hablando en un desconocimiento absoluto hay una falta de articulación con eso y asociación y por otro lado el Estado termina corriéndose de lo que es el bien común porque el Estado en vez de a ver voy a ser más más explícito en lo que estoy diciendo yo trabajo acá desde el 2002 programo desde el 2008 todos estos eventos desde el 2008 cada vez que necesitamos policía bomberos ambulancia o limpieza los pedimos nosotros por nota y se hizo efectivamente y el Estado puso esa ayuda para que se hicieran los eventos de esta manera y en este mecanismo no podemos pedir ningún servicio para que el Estado apoye este tipo de eventos con la actividad cotidiana o sea que la burocracia se elevó muchísimo más arriba y no tenemos acceso y el vecino el propositor el actor cultural el que propone la actividad queda solo como el Quijote a pagar una millonada por vallados seguros baños químicos seguridad privada medicina de emergencia privada y toda una producción que solo la puede pagar el mismo gobierno o una gran empresa entonces eso va contra todo lo que es popular contra los encuentros populares contra todo lo que es barrial lo anula lo anula lo deja fuera de competencia que es lo que pasó con Alacitas y es lo que estuvo por pasar con Intirraini con la fogata he dicho eso de paso ahora el 20 de julio Claudia si no me equivoco vamos a inaugurar una muestra de Alacitas y eso después trabajémoslo todo para que eso sirva no solo fotos de algo inerte sino de que articulemos con eso y mostremos que estábamos haciendo y mostremos que nos pudo pasar bueno que a todos le interpide a Alex de la fogata en principio buenas noches el espacio de la fogata bueno simplemente agradecerles pero también en este seguimiento de lo que los compañeros ya expresaron para no arrepentirlo digamos de alguna manera esto de lo que es la ceremonia pudimos llevar adelante con presencia de distintas autoridades también decirles que digamos la embajada o el embajador de Bolivia estuvo presente a la madrugada bueno sí hemos tenido visitas también digamos de parte de la policía bueno nos dijeron que teníamos que bajar un poco de volumen de la música o de la actividad que estuvimos realizando de hecho lo hicimos nos organizamos de repente cada grupo puede seguir ejecutando la parte musical de esa manera digamos para también no estar en conflicto creemos que en este tiempo con el tema de los pueblos originarios dentro de lo que es la ley dentro de lo que es la construcción política del Estado el convenio 169 de la OIT hoy también declarado por la ONU este reconocimiento de lo que es el año nuevo andino amazónico el chaqueño bueno justamente también presentado por el gobierno de Bolivia y es aprobado por la ONU entonces en todas estas circunstancias creo que a nosotros lo que nos toca es agradecer por la presencia de vecinos por la presencia de las diferentes autoridades para que también se pueda realizar esta festividad y simplemente decirles Cayaña muchísimas gracias por 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 permitirnos o también de esto de reconocer también ¿no? porque de un tiempo a esta parte digamos esta esta cosmovisión de los pueblos originarios no es visible simplemente está cada vez invisibilizados pero ¿qué se va a hacer? los nuevos paradigmas o estos modos de seguir hablando con esto de lo que es estar en contacto con la naturaleza en este territorio que era aquí desde lo que es la huaca bueno simplemente decirles Cayaña muchísimas gracias creo que en este nuevo sostén de este nuevo año este nuevo ciclo pues sigamos hermanados vibrando en este espacio en el que es Parque Viverero nada más muchísimas gracias 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 bueno entonces vamos a entrar en el segundo momento quedo como informe de lo que va a ser muy breve de la estrategia regional urbana que venimos trabajando en Sildanis que hoy a la mañana se hizo un abrazo al centro de salud 14 ya veníamos informando a nuestros plenarios que en agosto del año pasado se incendió el centro de salud como una problemática más del barrio el barrio que ya se ve ahí con todo en el 2013 y todas las problemáticas que tienen en esta ciudad como un lugar que la ciudad no tiene en cuenta ni lo reconoce en los planos de la ciudad lo estamos mapeando los mismos vecinos las mismas organizaciones en mapeos anticipativos tanto la configuración de cada una de las manzanas pero al ingresar a cada manzana estamos descubriendo las problemáticas también que tienen y de qué manera también hacemos un cargo de lo que pasa allí y entrando al segundo momento estamos por terminados momentos informativos hacemos una breve introducción de temas antes de ponernos de lleno en la fobata nos interesaba mucho como grupo de gestión que es el que prepara los plenarios de la mesa de trabajo y consenso informar a todos principalmente a la gente que viene por primera vez que una decisión importante que hemos tenido este año es ingresar en un nuevo ciclo de trabajo por una revisión del plan de manejo de Parque Avellaneda el Parque Avellaneda en su artículo 2 de la ley 1253 dice que tiene un plan de manejo y que ese plan de manejo es el elemento ordenador de todo lo que sucede en Parque Avellaneda con una metodología de planificación participativa se hizo primero en el año 94 se hizo una revisión en el año 2000 en el 2007 intentamos hacer una revisión que nos agarró con Tellerman yéndose medio por la ventana y el ingreso después de Mauricio Macri como gobierno de la ciudad y una falta de voluntad de trabajar en forma asociada en la institución del plan de manejo y en este momento de este año nosotros lo que resolvimos como la primera vez como en el año 94 sin el apoyo del gobierno y sin acompañamiento promoverlo igual desde las organizaciones del barrio invitando siempre al gobierno que esté presente pero hasta ahora no lo hemos logrado lo que si nos interesa es fortalecernos que más gente participe que más gente no solo participe en los plenarios sino que entienda que en este desafío de realizar el plan de manejo lo que estamos es proyectando un futuro es repensarnos en este contexto de la ciudad en todo lo que está sucediendo ponernos en contexto hacer un diagnóstico nuevamente y redefinir las estrategias que nos vienen sosteniendo y que nos vienen permitiendo llegar al punto en el que llegamos un avance importante de la última reunión que fue el miércoles pasado es avanzar ya en una hipótesis de hacia dónde vamos hacia qué horizonte y lo que estamos viendo vislumbrando y por eso es importante que haya hablado Vález antes y hayamos luchado para que se pueda hacer el INTIRAIMI es que el Parque Avellaneda logró ser el primer objetivo el mejor parque de la ciudad de Buenos Aires ese fue el objetivo que nosotros teníamos cuando este parque estaba destruido y lo logramos cumplió 100 años y podemos discutir a cualquiera que este es el mejor parque y ahora el camino que estamos vislumbrando hacia dónde queremos caminar es un parque que tenga una gestión asociada intercultural pluricultural que fortalezca esa diversidad que tiene fortalezca el entramado y aprenda también de los pueblos originarios no elegimos la palabra solo por lo que significa sino también con el ejemplo que está dando Bolivia a los pueblos del mundo generando unas políticas que tienen que ver con el respeto de la madre tierra con una mirada distinta de la forma de configurar por ejemplo el código civil que no tienen solo un código que vino de Europa sino que es un código que respeta la forma de los pueblos originarios entonces bueno en el desafío nuestro estará ver de qué manera podemos articular con toda esta diversidad cultural que no solo es étnica tiene que ver también con cultura joven como los jóvenes se apropian del parque y vienen y quieren un parque de calistenia porque sintieron que una parte del parque es de ellos como nosotros sentimos también cuando arrancamos para decir bueno acá se puede hacer cultura acá se puede pensar la ciudad acá se puede generar una huerta orgánica bueno ellos tienen un sueño también que quieren materializar en el parque y de alguna manera tenemos que comprometernos con este camino de revisión del plan nos estamos reuniendo los segundos miércoles de cada mes este miércoles creo que cae 10 10 de julio 18.30 acá en la zona para todos los que se quieran sumar el proyecto de deporte bueno ya lo presentaron lo importante ahora es que circule pero es un proyecto que también hemos visto que es importante para esta apropiación de los jóvenes y hay que darle tratamiento para ver de qué manera continúa y después hay una lista de avances irregulares en el último mes el grupo de gestión pudo ver que en esta situación de que en general el administrador no tiene casi nada que informar pero las cosas en el parque pasan nos hemos encontrado con que aparecieron nos llovieron bicicletas en toda la ciudad y en el parque nos cayeron algunas el directorio del otro lado también con propaganda que el plan de manejo dice que no puede haber ninguna propaganda ni ningún auspicio ni nada que busque privatizar el parque tendría que cambiar el plan de manejo pero por ahora eso es lo que dice y que la ley reconoce y bueno hay propaganda de Mastercard de esta empresa y a su vez se colocó en el lugar que no pasó por la mesa digamos por ahí es el mejor lugar para ponerlo por ahí no pero la realidad es que cayó como un ovni que aterrizó y nadie sabe nada nadie informó por otro lado se vio también que están destapando cámaras parece y apareciendo cables por todos lados en el parque se ponen cercos el administrador no tenía nada para informar pero entendemos que debe saber de qué se trata nosotros no sabemos de qué se trata es un peligro en un parque que se inunda además porque si vieron las últimas lluvias los chicos de las escuelas como decían alto lavo alto lavo alto lavo alto lavo alto lavo con lo que agrego que nos venimos también de los lagos estos es que todos los chips que son los chips que hacen las cortezas de los árboles que se sientan en distintos canderos producen mayor inundación en ciertos sectores como que no como un manejo como un buen uso de recursos bueno y el otro tema que vamos a agregar a ese listado es el de los carteles que los hicieron una vez más les marcamos que estaban mal y ahora los volvieron a hacer mal y también aparecieron por el parque tipo escolares que traen a los chicos chiquitos o a la gente de la mayor edad al parque con el nuevo camino semi-peatonal nos habían prometido o garantizado entre el 10 y el 15 de diciembre del año pasado que nos quedáramos tranquilos que podían acceder ahí y que íbamos a reactivar el estacionamiento que está ahí al lado del campo y no se cumplió ni el tema del estacionamiento ni el tema de los micros estamos terminando el mes 6 o sea que está terminando la primera mitad del año medio año entero sin poder acceder hasta el centro del parque la gente de la tercera edad o los más chiquitos en un micro o sea perdimos la capacidad de trabajo y esta gente de movilidad reducida perdió sus derechos de acceso o de comodidad por una obra que no no es lo que nos dijeron yo no noté yo no noté y agrego el tema de la calle la calle de salida de AUSA nosotros lo habíamos visto dibujando un plano había un acuerdo sobre cómo tenía que hacer esa calle y le apareció una posibilidad de crecimiento a esa calle dejándole un tramo que apunta hacia adentro del parque que nos preocupaba cuando vimos que estaban los moldes puestos de esa forma le avisamos al administrador y al lado de que no se haga de esa manera y ellos dijeron que lo iban a hacer porque pensaban que tenía que continuar una calle hacia adentro lo que dejamos claro es que eso no se acordó en ningún lado y fue una decisión bilateral por parte entiendo del administrador pero eso quedó ahí para nosotros es un signo de algo peligroso porque es una amenaza de que en cualquier momento quieran continuar con esa calle y agrego algo más la super pista con la super tierra super mástica se está yendo están quedando unos cortes de hierro el otro día se cayó un nene de 4 años se cortó la pega fue a César tenemos que pedir sal está súper peligroso y va a ser cayendo gente bueno, eso es de Buenos Aires elige que también está bombardeando a Parque Avellaneda con obras que nos pasan por la mesa y terminan haciendo esto y hubiese sido peor y el playón del tambo se han pintado de amarillo unos desniveles muy grandes que nosotros quedamos clases ahí todos los días igual vemos gente que tropieza y se cae creo que esto como arco nos da de alguna manera el tema para ingresar a la cuestión de la fogata que no es más no es una fogata sino que nos pone en un contexto más importante donde la fogata es un emergente de un gobierno que no está por un lado respetando una ley un sistema un modo de estación que está instalado en este barrio pero no solo está instalado sino que está reconocido por la comunidad y por una ley de la ciudad entonces lo que se está poniendo en amenaza para nosotros es todo ese sistema de trabajo con esta búsqueda de prohibir y nosotros queremos mantenerlo en esa línea ahora por lo que nos cuenta Marcelo lo llaman para una reunión operativa porque quieren que la fogata se haga ¿por qué? es esto una lectura que yo hago es una forma de que esto pase y que todo lo que hemos logrado de darle visibilidad a la problemática en su conjunto quede dividido en el problema operativo a nosotros nos interesa seguir poniendo en agenda cuál es el problema real de Parque Avellaneda y discutir con los funcionarios en esta reunión no solo las cuestiones operativas sino toda esta lista de problemas que tiene Parque Avellaneda y la búsqueda del respeto de esta gestión asociada que hemos conseguido ellos no se quieren reunir acá no vienen a la mesa se reúnen por afuera convocan a reuniones afuera y tratan a los integrantes de la mesa como vecinos porque si bien Javier y los que fueron dijeron que eran de la mesa cuando llaman por teléfono dicen no queremos reunirnos con un vecino que se anotó no lo reconocen como integrante y en esto también lo podemos leer en la misma línea todo el tiempo buscan hacernos desaparecer de ninguna manera nos mencionan no mencionan la ley se reúnen por afuera y está claro que de fondo lo que buscan es eso hacernos desaparecer efectivamente ya lo quisieron hacer en 2010 modificando la ley 1153 logramos impedirlo con fuerte presencia en la legislatura pero ese logro es parcial porque si no hay un efectivo cumplimiento de la ley lo que sucede es esto que en cada paso que damos nos encontramos con una traba con un problema y lo que sucede hay que enfrentar Alfredo ha sido agudido de toda esta información todo esto no sé si tienes algo para iniciar bueno referente a lo que estamos planteando de las necesidades y un montón de otras irregularidades que se están dando en el parque tiene que ver con la convocatoria de la querenta de mantenimiento a la cual se le ha solicitado que venga y no ha participado de hecho está al tanto el tema de cartelería que se hizo mencionar acá se retiraron porque estaban todos grafitados los primeros y después se pusieron estos carteles nadie sabe por qué supuestamente nos había pedido zona verde que era la empresa de mantenimiento que estaba anteriormente pero como nadie sabe se lo sabe no, no estoy nadie sabe nadie sabía quién los había solicitado se habían pedido por zona verde la empresa de mantenimiento y se colocaron nuevamente con él la grabante de que es cierto lo que se está planteando que falta una parte del parque y que no está especificado cierto que se había quedado había quedado constancia dicho por mí y por la gente de la gerencia que todo lo que tenía que ver con cartelería para el parque iba a ser tratado en la mesa así que insisto en eso está planteado mi reclamo que no estaba consensuado así que respecto a cartelería con respecto a la calle que hizo mención Fabio es cierto fue una atribución directamente de la gente que estaba haciendo la obra como que pensaban que el día de mañana se iba a hacer una continuación de calle que nunca estaba previsto y nunca se había acordado eso la idea en su momento que se había hablado que no estaba cerrado era tener una calle de acceso dadas los inconvenientes de ingreso al parque y todo lo demás que era una calle angosta de servicio hecha de la misma forma que está hecha Bilbao pero eso todavía no estaba porque entrar en una segunda etapa que lo debe hacer Espacios Verdes a la obra así que eso es con respecto a la calle pero entonces tiramos de que lo demuelan todavía está ahí pero mal yo explico explico todo esto lo que está haciendo mención pero hay que tomar la obra de la relación si no vamos a hacer la obra demos un paso más mañana si no como terminaremos de estar hecha la calle una parte que no lo armigone que no lo armigone que lo armigone con la forma que tenía el plano y la otra que deberemos de desmolar bueno pero está bien hay que hacer algo hay que tomar una decisión de la determinación yo quiero explicar lo siguiente yo puedo recepcionar absolutamente todas las las cuestiones que ustedes quieran plantear y voy a contestar todo lo que pueda contestar en lo cual hasta donde me da mi función después de ahí no hay decisiones que yo no las tomo hay decisiones que yo las planteo hay decisiones que yo digo que no se pueden hacer y los demás determinan cuáles son las cuestiones las cuestiones son las cuestiones que ustedes y los demás han hecho un reclamo primero lo que te quería pedir es que continuemos con esta política de poner en copia a gente de la mesa para que haya un documento que tenga una constancia El reclamo, me imagino, planteo, que debería incluir lo que vos mismo dijiste, o sea, que debe llamarse a una reunión para consensuar el contenido. No es solo un reclamo diciendo que esto está mal dicho. No, 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 pero esto fue lo que se mandó con el tema de cartelería, que lo dijimos hace dos plenarios totales. Reafirmar eso, reafirmar eso. Y reafirmar lo que acabas de decir, que es una mensaje que gastamos y que quitamos mucho, y por eso no vamos a dejar de insistir en que tiene que venir la gerenta de horas. No, pero pensé que acá, cuando hablabas de la gerenta, ¿ya que te había ratificado que no iba a venir? No. No lo que sale, que no contestó hasta ahora. No ha contestado, se le volvió, de hecho se hizo presente, creo que vos estuviste el otro día, hace 10 días, con una persona que yo ni la conocía, que era esta chica Pilar, que venía de parte de la gerenta para ver el tema del asesor. Pero bueno, a través de ella se le hizo el mismo... ¿Puedo decirle que encontrarnos... No, yo no la conocía quién era, se presentó en ese momento, ¿entendés? Así que pensé que venía con la gente de la empresa. Así que, digo, no obstante eso, todo lo que tenga que ver con los reclamos que tenemos que hacer de funcionamiento, corte, mantenimiento de césped, corte de césped, de la huerta, todo esto está expuesto y elevado, nunca hemos recibido, en este caso de la administración, la respuesta de la gente de mantenimiento. De hecho, he pedido... No, no hay respuesta, no hay respuesta. De hecho, le solicité también el pedido que habíamos hecho desde la mesa para reunirnos con la empresa de mantenimiento, que ya lleva dos meses y todavía no hemos podido lograr que se articule en la reunión con el representante, el encargado del patrio y todo lo demás. Lo que está claro para los que no saben es que las cosas suceden igual, digamos. La administración está... Bueno, pero... Porque parece que no existe su función. El gobierno avanza, tiene un funcionario del gobierno, que es el administrador, que en cada menú nos informa todo lo que no puede hacer porque el gobierno no hace igual a nada. Yo lo que siento es que acá estamos perdiendo el tiempo, porque si usted no puede tomar ninguna decisión en cuanto a los problemas que suceden en el parque, estamos acá discutiendo sobre algo que usted no puede tomar ninguna determinación. Entonces, no entiendo cuál es su función como administrador en el parque, si realmente no puede hacer nada por las cuestiones que suceden en el parque. ¿Qué estamos haciendo acá? O sea, usted que es vocero de lo que sucede y que no puede modificar. Nada más. Y por eso está correndo un suelo. Me parece que no, pero es un trabajo re fácil. Cada intervención dice, pasa esto, sucede esto, pero yo no puedo hacer nada. Entonces, ¿cuál es su función? El señor no lo conozco, pero es la primera vez que lo veo. Bueno. Y el señor no lo conozco, pero es la primera vez que lo veo. Y hemos pasado hace meses y hemos atrás diciendo que esta administración tiene este gran inconveniente que es no se articula, no se pone en vigencia lo que es la ley, que tiene que tener una gestión asociada entre el gobierno y los vecinos. Sí, conozco la ley. Bueno, por eso mismo es lo que vengo planteando. Por favor, me manden la mano los que quieran hablar. So, alguien es y... Alfredo, desde que vengo acá siempre estás repitiendo lo mismo. Escribís, 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 decís que mandás. Entonces, yo lamento decírtelo, mirá, de esta manera. ¿Qué estás haciendo, señor Alfredo? Es un papelón. Estás podrán un sueldo por hacer nada. No, no es así. Pero yo vengo a participar en el plenario porque me corresponde y es mi obligación. Sí, claro, por eso no va. Pero esa es tu única obligación, para que tú parte del plenario, para tomar el sueldo. Vení por obligación. No, no, tengo que venir porque me corresponde, no es por obligación. Entonces, yo vengo a dar la cara de lo que sucede y a dar la respuesta. Y a dar la respuesta. En todo caso, si ustedes creen que no debo participar en el plenario, no. No, 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 no. En este plenario, si no puedo darle una respuesta, ustedes consideran que es... ¿Qué es así? Ustedes consideran... Está vencido tu mandato, ¿qué haces? Acá tiene que haber otro. Ustedes consideran que no tengo que participar y que no puedo darle ninguna respuesta porque, de hecho, no puedo darle ninguna respuesta, más allá de lo que dicen. Y ninguno de los funcionarios que están por encima mío, de hecho, el gerente hoy fue invitado y no podía venir, de hecho, fue invitado a participar, la gerente de mandamientos tampoco pudo venir, la jefa de gabineta tampoco y el director, por supuesto que tampoco. Así que, digo, en todo caso, lo voy a dejar establecido, que no participaré hasta que no tenga alguno a la otra. No, 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 no. Es una respuesta muy facilita esa. Es un plenario que vengo acá a poner la cara y a decir lo que tengo que hacer. No, no, bueno, pero quiero decir, en este sentido, poner la cara cuando a veces no tengo las respuestas o cuando a veces me dan parcialmente las respuestas. ¿Ok? La misma quejas hay que dárselas a la dirección general y se los vengo diciendo a todos los plenarios. Vos tenés que pedir, vos tenés que cuidar, yo las hago, yo las hago, yo las lo planteo, vengo solamente al plenario con respecto a ustedes, punto. Tengo una solución a esta situación donde el administrador se encuentra atado de manos y nos plantea esta situación repetitivamente. Siendo que formás parte de la administración asociada, todo el mundo está reconocido, más allá de todos los problemas que tenemos con vos, que venís y te sentás y las da cara. Entonces, en este marco, me parece que más que generar una discusión con vos, sería interesante que discutamos en el último momento, si no tomamos un acuerdo para, entre todos, la mesa que vaya a manifestarse, acá donde está la nueva empresa de mantenimiento, que sea bien clara la manifestación, que sea popular, que tal vez los actores culturales quieran generar algún agregado artístico a esta situación y que de ese modo se visibilice esta situación donde no se corta el pasto, las canchas peusas están llenas de elementos que hacen imposible el uso de ese espacio, los arcos que sí, los arcos que no. Los cables, los arcos que sí. Bueno, todas las cosas que hemos empezado a discutir hoy, que se puede hacer una lista muy clara y contundente, pero que sea... A mí lo que me preocupa, sinceramente, es que está todo muy lindo en la parte de adelante y de acá yo lo que veo es que AUSA, porque la cuarta tiene cercanía con AUSA, con la llegada también de los policías, que no sé qué también nos dijeron acá, es un estacionamiento y yo lo que veo que están trabajando es para estacionamiento, pero va a ser tremendo porque no va a poder entrar el vecino como entraba antes o como nosotros en la huerta cuando tenemos que llevar cosas que entramos y pedimos permiso. va a ser algo que van a cerrar, no solo nos van a sacar espacio, sino que lo van a utilizar para los empleados, los pozos. Y tiene una entrada, yo quiero que lo vean porque esta es una cosa que ya se hace, como todo el mundo viene de allá y viene y ve lindo y ve todo. Por ahí a nosotros, fíjense, allá están todos los farolitos históricos, todo bien, el césped, qué sé yo. Nosotros estamos con un lindero, estamos con un lugar lindero que entran camiones, entran, salen, van, vienen, más todos los demás que estacionan los coches. Y yo lo que estoy notando, porque los estamos mirando, todos los días están, están haciendo un estacionamiento. Yo se los digo porque después no sé, y es un estacionamiento que van a cerrar y no nos van a permitir a nosotros entrar. ¿Eh? Gracias. ¿Quién sigue volando? No, ahora tiene que hablar... ¿Cómo se llama el voz? Sí. ¿Qué más sigue? Che, a mí me parece que hoy hay un cambio radical en algo, digamos. Acá hoy, Alfredo está diciendo, no, no, no estoy pudiendo. O sea, yo es la primera vez que lo escucho. Así, en este renglón, yo es la primera vez que lo escucho. Digo, el tipo en general tira tangente, tira, bueno, voy a elevar el reclamo, bueno, lo haré con mi jefe. Quiero parar, Fidel, déjame que tenga la palabra. Perdón, déjame que tenga la palabra. Dejame, te estoy deteniendo. Sí, te estoy poniendo un valor a actitud, que me parece que está cambiando. Digo, nosotros estamos acostumbrados a que venga a poner cara de póker, a que se la vanque, y hoy estás poniendo otra situación. Está diciendo, no me estás dando gol. en algún lugar ya sabíamos que estaba pasando eso lo que pasa es que yo hace dos o tres escenarios que no vengo quizás esto no es nuevo, para mí es nuevo yo hoy lo estoy viendo por primera vez me parece que está cambiando el escenario digo, frente a este escenario quizás la estrategia sea otra Alfredo, si vos estás en esta situación lo que necesitas es ayuda empezar con él explícitamente y empecemos a pensar con él empecemos a pensar con él y digo, en general el tipo venía diciendo otra cosa bancando la postura del gobierno bancando otras cosas, defendiéndolo hoy no, hoy está diciendo yo estoy elevando estos pedidos yo estoy diciendo esto y no me están dando bola, tienen razón está diciendo tienen razón yo la primera vez que escucho insisto, hace dos o tres escenarios que no vengo así que les pido perdón si estoy poniendo algo en valor que no viene pasando pero digo, a partir de este escenario me parece que podríamos pensar una estrategia distinta donde empezar a usar el rol de Alfredo para que nos empiece a abrir puertas de nuestro lado digo, frente a la no respuesta están los compañeros de la Defensoría hay un empleado del Estado que está diciendo que no le están dando horas a sus superiores quizás podemos empezar a pensar otros mecanismos para el gobierno que nos venía tramando Alfredo hasta hoy no sé si hasta hoy insisto que hace dos o tres planes no es lo mismo hasta no hace mucho tiempo atrás todos nos trababa el administrador del parque toda la bicicleta toda la patearla para adelante toda la no sé no se puede quizás pongan fecha bicicleta, bicicleta hoy está diciendo lo estoy pidiendo y no me dan bola bueno, se cambió de mentira bueno, la verdad lo que yo iba a decir se dijo por ahí lo que yo pienso es que lo mismo que decían si no puede dar respuesta a los planteos no sé para qué está acá lo que me parece a mí que no es casualidad yo no creo que sea casualidad que no pueda dar respuesta creo que las personas que sí pueden dar respuesta no están presentes esto responde a una política del gobierno es decir no va a ser bien o no va a ser bien porque él no responda y la gente que sí podría responder no está entonces estamos en nada estamos en nada nada es una demostración disculpame es una demostración clara de que el gobierno le está haciendo prepósito no va a tomar decisiones más una persona no puede decidir porque ellos justamente están más arriba de él no quieren hacer nada ni desinteresan no quieren nada ni desinteresan que el pueblo o que la gente se reúna y haga cosas no lo que es es el individualismo la competencia y la meritocracia y yo no sé si él es sincero yo no lo conozco yo creo que tal vez él tenga directivas de si esto y esto y esto así nos sacamos a la gente es lo que nos parece yo vine a con lo que está diciendo la señora creo que no no es que usted no puede tomar decisiones que ha tratado de mano sino que está cumpliendo exactamente su función usted funciona acá como una valla de contención para los reclamos de los vecinos para que nada suceda mientras tanto nos mantienen acá reunidos entreteniéndonos con este debate sin poder dar respuesta pero usted conoce la realidad usted sabe que es lo que pretende hacer el gobierno en el parque pero no lo dice ¿sí? entonces ¿qué sucede? mientras sucede esto por detrás nos pasan los elefantes siguen haciendo las obras que están haciendo con la intención de que el parque no funcione y cuando algo no funciona después ¿qué sucede? se privatiza esa es la intención del gobierno de la ciudad de Buenos Aires privatizar todas las actividades del parque para eso tienen que desarticular la gestión asociada a través de la ley 1153 esa es su función lograr que la gestión asociada no funcione en el parque Héctor Sí, yo siento que estamos repitiendo la historia en este espiral y cada tanto aparece esto y aparece siempre cuando hay un emergente yo creo que la gran virtud de Alfredo es juntarnos a nosotros sí porque la verdad que siempre tenemos un emergente causado por una inoperancia que él atribuye al gobierno para juntarnos porque hoy esto que estoy diciendo no dijo nada sobre este tipo y él puede decir y debes saber que eres este Silvio ¿quién lo manda? ¿lo mandan de qué? ¿lo manda de un plato volador? el plato volador que viene acá y dice no, 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 no es un viejo municipal que lo pusieron acá con que promesa no sé qué que está construyendo la actividad y él se hace el que no sabe nada esto sí es así como lo dijo la señora es como lo dijo la señora acá está puesto para eso hace ocho años que viene parando es un éxito su gestión es un éxito es un éxito otra vez porque es un éxito su gestión porque viene a parar todo lo que no quiere porque es lo que se haga y a su vez se va a dar se va a dar sigue parando cosas que el gobierno no le dice entonces cada vez peor y no se hace nada entonces un hombre que ha cumplido ya con creces lo que ha querido el gobierno y encima lo siguen dejando dado que de acuerdo al planteamiento de alquiler ya no tendría que estar acá ya tendría que estar siendo reemplazado porque tiene un como cualquier mandato tiene ese término entonces nosotros tenemos que ver en este lado como seguimos insistiendo más arriba más arriba con una acción que tenemos que pensar así como nos juntamos a gente de todos hacer no sé ir hacer una sentada a este señor que aprovechando que vino acá el jefe de gabinete que es en realidad el que tiene manejo con todos los ministerios que intervienen acá él puede decir el señor acá los ministerios tienen que trabajar en la ley y no porque no lo están haciendo acá la pelea de la fogata es clarísima cultura le pide a medio ambiente y medio ambiente le dice que no y ahora no van a recibir porque porque tuvimos el curo de que vino este hombre acá a ver a los vecinos fue Javier que dijo lo que tenía que decir junto con otros compañeros más de acá que en un momento no me deja mentir y dijo ¿qué otro tema hay aparte de la fogata? porque han puesto el dedo en la identidad nuestra en lo más profundo por eso está la gente acá porque no es mentira la gente acá no viene a hacer hay una política particular viene a telejusticia y a telejusticia crece y se hace masiva la respuesta por eso el sábado pasado cuando hubieron más de casi 100 personas o más el día que juguante tiene que lloría y decidimos que se hace igual después que venga como el año pasado que nos quisieron cortar en la mitad del camino entonces esta reunión que vamos a tener que será operativa yo creo que hay que aprovecharla para decirle señor acá hay una ley yo vengo operativamente a firmar porque soy el que hace la coordinación él es el parte pero que venga alguien más contigo que aunque no esté anotado trate de entrar y decirle queremos que se cumpla la ley porque este problema es porque no se cumpla la ley porque la de la boca estuvo autorizada porque la de Parque Chacabuco estuvo autorizada Ergo acá no entonces ¿por qué acá no? ¿qué es esto? una isla no nos quieren contaminar nos quieren sacar todo y esto es lo que está pasando este hombre que apareció ahora prohibido es para chicar que se quede todo en el campo cada vez menos cada vez menos ¿cómo cada vez menos? si los edificios acá son de uso común es para todas las actividades después de las siete no se cruza ¿por qué no se cruza después de las siete? si hay un responsable del gobierno si hay un control ¿por qué no se puede? ¿dónde dicen que no se puede? entonces ¿dónde está la ley en este caso que no se puede hacer de tranquilidad? entonces salen con una pedorrada de un decreto ¿cómo se llama? del año 64 de una ordenanza que ya lo dijimos ¿no? que no se puede hacer fuego no se puede hacer campamento y fogones ¿verdad? ¿fogones? ¿sien millones de fogones? ¿verdad que cachorra? ¿sabés? ¿hacemos siete vacas? siete vacas entonces a mí me parece a mí me parece y yo propongo que tomemos las dos vías de solución o de solución de las dos vías de escalar este problema uno yendo hasta esta reunión y pidiendo que vaya y si a la España alguno mejor y si lo dejan entrar y si no no pero nosotros tenemos que ir desde el punto de vista técnico perfecto pero que vaya alguien más o yo mismo puedo decirlo que mira acá lo que está pasando es esto nosotros estamos haciendo esto pero acá lo que está pasando es que no se está cumpliendo con una ley en donde todos estos permisos tienen que estar articulados desde la unidad ambiental que está un que tiene un director tiene un coordinador de cultura o sea todos nosotros tenemos que estar coordinando esto y no decirle traigan una mesa ustedes tienen que traer a ver estos negros bolivianos si se traen sus cosas acá para hacerla que a la cita si vienen el peo y jamás y esto se controló las últimas la cita lo tenemos y cualquier revolve que pueda haber está exento muchas veces de toda actividad masiva que está aquí porque ahora van a poner el ojo y ojo con esto van a poner el ojo con esta fogata aunque la autorice y van a poner el ojo porque van a querer que algo salga para el ojo para así después ya no la culpa vieron que la focata lo sirve entonces tenemos alerta a todos esto mismo alerta para ellos también para que suceda bueno Carla eso me quería en realidad bueno salieron un poco el tema aprovechar que como comentaba había compañeros digamos de la defensoría que estuvimos o sea en los movimientos culturales precisamente en función digamos de lo que salió de la fogata y del interráneo que bueno que para nosotros es una gran preocupación o sea ustedes pueden presenciarlo y que bueno que en tal caso lo que siempre decimos que si hay si el Estado dice que hay que tiene que ver permisos o bueno hay de parte digamos de permisos de ambiente de medio ambiente y de espacio público acá tenemos un empleado se supone que lo debería gestionar él y de él debería tener una respuesta positiva o sea para eso sería también una digamos esto sería una articulación yo creo que me parece que es la articulación entre precisamente los diferentes espacios promoción cultural si consiguió una parte y no teníamos por qué no teníamos o sea la respuesta positiva de teníamos de dónde vos pertenecés porque medio ambiente no es que da la negativa quien da la negativa es ordenamiento del espacio público esto quiero que entiendes que queda claro no es medio ambiente que está bueno pero a ver si me entendés digo esto es lo que está sucediendo no es medio ambiente bien bueno en principio sigue Pati si yo estoy muy tranquilo la palabra irregularidades es para pensar lo que voy a decir va para que es una reflexión no una señora digo yo la palabra irregularidades suena bien pero acá el gran problema es que todas las irregularidades son proyectos paracadísticos que no pasaron por la mesa de trabajo consenso y que tratan de arruinar la participación que nosotros queremos que tiene algunas características no por el capricho nuestro está en la ley está en el plan de manejo que estamos discutiendo los días miércoles con la gente del plan digo esto que no es un capricho entonces yo digo que tenemos que pensar también eso ¿no? no de la irregularidad sino el proyecto paracaídico ¿qué participación queremos nosotros? esta pero no alcanza solo con esta esta que es presencial primero es presencial segundo es fundamentada porque no es yo quiero esto ay no yo si lo quiero no y es un fundamento pero no alcanza con esta participación no alcanza solo que vengamos a la mesa de trabajo consenso entonces la propuesta es más amplia es fortalecer los grupos de trabajo que ya están digamos mucha gente viene acá por primera vez y es genial pero a veces claro no conoce la historia no sabe o la conoce en parte pero porque tampoco nosotros hemos hecho algunas estrategias para que eso no pudiera suceder la tenemos que hacer yo digo cambiar la palabra de irregularidades pensando esto es una verdadera participación digo la participación hay muchos grupos de trabajo que ya están funcionando están los días si la gente no puede participar se puede armar otra reunión otro día digo pero en cada grupo se puede armar un montón de proyectos y se tiene que fortalecer otra cosa que me parece que no solo participar en eso en los grupos sino también hay muchos acuerdos que ya decimos que estuvimos muchas horas discutiendo y hoy vuelven los tenemos que cumplir esto que sucede con nuestro administrador que da respuestas dilatorias esto no es nuevo no es de hace tres plenarios bueno pero estamos organizados en los grupos de trabajo y en la mesa de la propuesta eso no lo tenemos que apartar de vista porque cuando empezó todo esto estábamos tratados y ahora la verdad que estamos muy organizados seguro que hay un montón de cosas que mejoran hoy mucha gente llamaba y decía bueno hoy la reunió por la fogata claro la fogata es nuestra identidad nos tocaron el corazón pero hoy el plenario que hace más de 20 años que venimos haciendo y no nos reunimos solo por la fogata no por la fogata sí pero por todo lo demás digo eso tiene que quedar también muy claro la fogata seguro que la vamos a hacer lo que vamos a tener que hacer en cada grupo pues cómo nos vamos a organizar para dos cosas disfrutarlas y cuidarlas sí eso es lo que quiero decir pero yo quisiera terminar yo quisiera terminar un tema que no se nos está presentando hoy el trencito hace bastante tiempo que no está funcionando también el trencito es otra irregularidad es otra irregularidad o es otro otro para que algo pasa no está funcionando hace bastante y con esto quiero terminar habría que decidir también quién va mañana a esa reunión es muy importante quieren que sea operativa no la podemos hacer operativa y además tenemos que recordar siempre que todas las reuniones nuestras tienen dos características son abiertas y son públicas acá no hay una ninguna que yo me entendía que nos reunamos a la hora no ningún grupo ninguna reunión puede ser de ese tipo no hay mesita chica donde yo te hablo con vos que te puedo hacer operativos así que si quieren una operativa nosotros vamos a hacer pero te vamos a cambiar el nombre eso es lo que yo creo Alfredo primero quiero me olvidé decir el tema del trencito pero creo que lo había dicho en el plenario anterior que habíamos tenido un desperfecto mecánicamente tenemos un tema de una biela así que estamos pidiendo presupuesto por eso así que creo que en 20 días más allá de los tiempos que tarde mecánicamente que nosotros no lo podemos hacer porque tiene que ver con un trabajo de tornería de tornería perdón es el inconveniente que tenemos con el tren creo que lo había dicho el tren anterior pero hoy no lo repetí así que en todo caso lo reitero y después bueno en un tema personal que tengo dije como mucha gente no estaba presente cuando llegaron que 8 y media tengo que irme tengo un problema familiar así que yo digo si quieren después de dar 5 minutos 10 minutos más para ver el tema de los juguetes y si no en todo caso como hay una reunión prevista para mañana continuaremos pero yo tengo que retirarme no es por nada especial que tengo de mi madre ¿está? Fabián tiene que hacer acuerdos entre 8 y media y la cual yo les digo porque son 8 y media yo participo si quieren no importa si queréis podemos cambiar el tema de acuerdos o no acuerdos toquemos el tema y en todo caso participo de los acuerdos o no y me refiero les pido mil disculpas un tema quedó pendiente empezamos a mover eso digamos con la gente de deportes del gobierno para ir instalando el tema también aunque sea para que nos contesten que tal vez no se puede hacer pero ver si digamos pero una reunión con deporte con la gente que puede hacer tenemos un acuerdo nosotros establecido que habíamos quedado de acuerdo en esto que es juntarnos con la gente de deporte presentar el proyecto que teníamos de las canchas Pouser ver los chicos que querían hacer el tema de las barras nuevas no y el otro es el tema de ir a la empresa para que haga los trabajos el tema de la empresa también tenemos un acuerdo que se deberían retirar cuando vinieran en este caso Machi tenía que irse para la otra extremo eso sería la cosa que tenemos que hacer pero el acuerdo implica una movilización de los vecinos para ir a manifestarnos y exigir quiero hacer que todo esto tenemos un acuerdo que tiene que definirlo pura y exclusivamente o Gorman que es la gerente de mantenimiento ¿ok? Fabio 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 en principio la palabra irregularidad la colocamos en función de que son cosas que no pasan por la mesa de trabajo y consenso entonces esto tiene que ver con mantener en el centro a la ley y a la gestión asociada y a la mesa que creo que es el problema central de este vínculo que plantea el gobierno pone por un lado un administrador que no ejecuta lo que debería hacer digamos el rol es un administrador del plan de manejo un coordinador de los plenarios de la mesa de trabajo y consenso eso es lo que dice la ley y un articulador con todas las áreas de gobierno eso no sucede entonces lo que está faltando o lo que está expresando esta forma de gestionar es que no hay voluntad asociativa no hay voluntad de sostener un sistema de gestión el sistema de gestión que el gobierno sostiene es el Buenos Aires es elige no es individualista es marquetinero es empleado pero es un formato que busca que una persona en su casa con su teléfono pueda decidir el futuro de la ciudad nosotros construimos acá comunitariamente un entramado tenemos un plan de manejo construido participativamente y esa es la modalidad de gestión de construcción de pensar en el futuro para nuestro barrio que hemos construido en más de 30 años y van por eso porque acá no pueden hacer lo que ellos quieren por eso decidimos que la fogata se hace por eso somos una traba a todos los negocios que se quieren hacer en el parque Avellaneda porque los denunciamos porque tenemos precedencia porque tenemos historia porque hay coherencia en el modo de trabajar entonces me parece que el paso que tenemos que dar y hacia donde tenemos que ir es en un acuerdo sobre cómo vamos a ir en el principio a la reunión de mañana pero no ir porque se nos ocurrió sino en la forma que tomamos las decisiones de nosotros que es un acuerdo número no sé cuál la secretaria de la mesa sabe pero estamos por el 250 creo que 50 y pico no, 261 bueno, está bien más 261 de la mesa de trabajo y consenso tenemos que decidir cómo va el texto de este acuerdo pero es un acuerdo de estar presente en la reunión de mañana las personas que decidamos que vayan con una agenda que no es sólo el operativo que tiene que ver con poder presentar todos estos problemas que tiene Parque Avellaneda y principalmente el problema que tenemos y eso está bueno que esté administrado también en relación a la figura del administrador y a la posibilidad que debería existir de un espacio donde todos estos problemas no nos lluevan desde otros lugares sino que sean tocados un tiempo y forma en el marco de la mesa de trabajo y consenso Mario, una cosa tengo entendido no sé si Marcelo tiene la misma información que la reunión sería en ordenamiento así que más allá de que asistan y que estaría muy bueno que vayan que se plantee desde la comunidad ambiental no sé si va a haber gente del ministerio ¿entendés? pero más allá de ir o no ir o decir que me parece estamos en la cuadra se lo mostramos no bueno es un ordenamiento del espacio público que no tenemos por qué ir a su oficina que existe o sea noticias de que existe la gestión asociada de que cualquier cosa que no bueno eso es ahora lo planteará Marcelo no sé quiénes tienen los datos de la reunión buenas noches pido disculpad por lo que hay un video para el unido para el próximo para el día que no estoy a la mano para el otro entonces la propuesta es ponerlo en un marco de un acuerdo cómo vamos a participar quiénes van a participar en la reunión de mañana más allá de lo que hemos pedido y qué es lo que van a decir las personas que vayan aunque principalmente presentar un acuerdo y por el otro lado aprovechar el escenario de la FODATA porque sin duda es un amplificador todo lo que presentemos todo lo que digamos más allá del guión que ya tiene la FODATA ver de qué manera podemos cruzarlo con voces que estén desde las que participamos acá difundiendo todo lo que está pasando en Parque Avellaneda me parece que todos los espacios del parque todos los espacios que nos permiten tomar contacto con la gente tanto los talleres como las diferentes actividades tienen que ser de alguna manera un amplificador de lo que nos pasa en la médula no en la médula de lo que como mesa nosotros descubrimos que el gobierno nos está pegando por ahí porque saben que ese es el lugar donde que buscan para destruir entonces tenemos que defendernos con todas las herramientas que tenemos principalmente todas las actividades que nos ponen en contacto con el vecino tanto medioambiental como cultural como educativa tienen que ser un amplificador una forma de ponernos en contacto con el vecino para las organizaciones del barrio fíjate que tuvimos en este plenario casi 100 personas hoy acá también hay 80 personas en los plenarios en general hay 30 o 40 tampoco nos podemos quejar digamos los plenarios siempre son muy numerosos pero sin duda que nos ponen muy felices ver que se pueda multiplicar esa cantidad de gente entonces en cierta medida siempre para nosotros los problemas son una oportunidad una oportunidad para dar visibilidad una oportunidad para sumar gente y desde ahí es que también esto es una posibilidad de que todos los que quieran se agreguen a los grupos de trabajo y a los distintos modos que tenemos de participación Facundo y Graciano Facundo lo voy a sigamos también Facundo de Graciano y vos y siguiendo con lo que decía ayer de esto de pensar un parque unicultural y el espacio público y bueno de todas las cosas que se están diciendo sueltas pero se relacionan nosotros tenemos un tema que es empezamos a articular con la liga que funcionaba en la cancha Peuser que es la liga WAPI que está organizada por la comunidad que fue la primera en ser desplazada de su actividad en principio sacándole los alcos y no otorgando permisos y bueno y está ahora están trabajando con el grupo de trabajo y nosotros lo que pensamos es el grupo y las canchas nunca tuvo una agenda y nosotros armamos esa agenda y lo que buscamos es poder llevarla adelante no sé si será que tenemos que conseguir un acuerdo por ejemplo para poder volver a funcionar la liga WAPI pero esta vez dentro del marco de la gestión asociada dentro del marco de la gestión de trabajo y consenso o si directamente tendríamos que también pensar en en cómo gestionar la agenda de las canchas Peuser y otra cosa bueno esto instalo digamos el debate porque se queda para rato y otra cosa también un poco lo que decía Patricia de que los chicos vinieron tienen un proyecto armado y bueno con todo esto de la fogata y todos los temas que tenemos no pudimos escucharlos y nada un poco para que conozcan de que se trata de lo que están haciendo de lo que están haciendo me gustaría no sé si Martín tiene ganas de no terminemos con un tema de la fogata me parece que estamos en un punto de propuesta no sé si avanzamos en alguna propuesta hay una propuesta para un acuerdo para la siguiente mañana definir cuántas personas quiénes irían y qué es lo que queremos que vayan a decir por otro lado esta propuesta para notificar en los distintos hay una propuesta con bueno esto era pero con machi no con con la fogata que hizo dale no sé si quiero agregar a lo que estaba diciendo el administrador cuando se fue hoy cuando me llamaron de la comuna para pautar la reunión de mañana y el ordenamiento tengo entendido que va a estar el director de ordenamiento del espacio público para formalizar o firmar el permiso por así decirlo de la fogata que tengo entendido que va a ser de carácter expeditivo y lo poco que tengo entendido sé que va a estar la directora de la comuna con su asistente nos pidieron que de ahí a los que vamos o sea hay un filtro bastante estricto o sea ellos consideran que tiene que vivir un vecino por todos los conceptos pregunté un par de veces si ponía más gente dada la característica legal nuestra y no hay no había respuesta no había capacidad o sea los que plantean eso son los de la reunión ayer y ellos bajan el cupo o la directiva hacia la comuna y la comuna me lo comunica con lo cual lo que estoy queriendo decir es que si va a ir gente vaya con una nota pero es probable que no los quieran dejar entrar o que malinterpreten el propósito o no se entienda debidamente pero bueno acá hemos demostrado varias veces que las cosas a veces no son como el gobierno son distintas además con respecto a la firma me parece que la firma tienen que estar atentos no sé quizás ustedes puedan también aportar algo que no sea una firma de responsabilidad civil digo que los que vayan y firmen que no queden como responsables digo no sé claro bueno buenas noches mi nombre es Emilio Falvo yo soy coordinador del relativo de control comunal en la defensoría del pueblo nosotros vamos a estar presentes mañana en la reunión permitió decir la invitación a Buti que es el director del redentro del espacio público desde ya estará en los que si van 100 va a ser difícil hacer una pregunta de 100 pero yo tomo el compromiso que ustedes deciden hoy acá para no participar de esa respuesta bravo yo voy a comunicar mañana en la primera ola para avisarle a Agustín que vamos a participar más de yo sí supongo y conociendo la reunión la base y concribir la Buti al tema de la organización de la Fuerza lo que yo les propongo a ustedes ustedes pueden llevar y plantear todo el resto de los temas que han estado conversando nosotros nos comprometemos después a intentar canalizar todos los otros puntos que ustedes han planteado no es además ya los puntos no son de mi dirección no los llevo yo yo se los transmito a mi jefa que es la que tiene a cargo la otra parte también de espacio público exactamente planeamiento parque y espacio público ¿sí? para después buscar otras reuniones o invitar a otro funcionario es Bárbara Rossi Bárbara Rossi Bárbara Rossi ha intervenido varias veces en este tema si me acaba de escribir como mañana no va a poder estar ella voy a estar yo presente en la reunión ¿sí? así que bueno eso es lo que nosotros podemos aportarle y nosotros vamos hasta mañana a las 12 ¿sí? que la hora que me transmitieron recién que sería la reunión ¿y dónde sería la reunión? es en el parque Lesama es en Martín García y Patricios en Canal en Canal ¿de dónde es la Canal? es acá bien bien sí, lo despido por supuesto que no sean sí los que van a ir porque no es no, no, no sí a eso sí no me puedo así vos vas nosotros estamos acá con el acto con el acto no, no no, no pinta esto Héctor, Marcelo ¿qué más se vea? ¿acundo, Javier? ¿acundo, tres? no, no yo quería agregar cómo fue esto porque hay una parte que no está contada o sea cuando va a Javier al que vos dijiste al que vos dijiste recién bien se refieren a él porque el tipo tomó el nombre de la parte de como se llama de CGP más él querían que por supuesto quedase claro que se le había atribuido a cumplir con lo que él se comprometió acá entonces lo que está haciendo es cumplir con lo que se comprometió el día bien yo voy a ir como el reemplazo de él porque tiene clases para la parte específicamente de qué nos quieren hacer hacer y si quieren cambiar algo porque nosotros somos los responsables de la coordinación artística del evento entonces eso por un lado porque queremos saber qué es lo que van a proponer ¿no? ¿no es cierto? por otro lado creo que sí tiene que ir alguien más o dos personas más que se lo que yo aclara plantear esto que acabamos de decir que hay por un documento me parece que sería el original y que se lo firme por un documento como que lo recepcionaron y hay que ver con quién lo vamos a encontrar acá para poder darcelo y paralelamente a esto y esto agrego la función mía digamos de propuesta o sea esto por un lado que espero que se ablande y si no estamos decididos a hacer lo demás entonces si esto se puede resolver así yo lo que digo porque también se proponía cómo seguimos en esta situación que con presentar una nitrite y que bla bla y decirle todo y que después tampoco siga caminando a mí me parece que para esta problemática que estamos viviendo hoy tenemos que empezar a operar en forma de otra manera y lo que yo propongo porque reciente Fabio decía ahí aprovechemos la fogata la fogata tiene el perfil que tiene y la gente viene a disfrutarlo yo lo que le decía también a los chicos de la escuela y a todos que nadie deje de disfrutar lo que es la fogata porque el primer ataque es contra eso con el temor con cuidado pues no, no, no nosotros tenemos que hacerla como siempre no perder la parte lúdica y el motivo de esto de quemar la miseria que la miseria le pongamos otras cosas está perfecto dentro del plano de quemar la miseria y queremos quemar yo nosotros no admitimos que sean personas ¿no? sino lo que hacen mal las personas lo que quemamos bien pero paralelamente a esto me parece que hay que abrir y esto yo convoco a todos si es que después se aprueba listados de firmas con estas irregularidades que acabamos de nombrar y diciendo también que el administrador ya está fuera de combate por todas estas causas que nosotros estamos diciendo y ponernos a levantar firma todos los sábados y domingos en la esquina acá y hacer un turno y que todo el mundo informe porque estamos pidiendo que se normalice esta situación de la ley y denunciando que el gobierno no la está cumpliendo en primera instancia porque este tipo hace lo que viene lo que está entonces yo lo opocio digamos que se agregue gente con esta denominación que la y que en el marco este y si se puede y si puede ser ya antes y después no porque en el medio del fútbol de la fogata esto es medio difícil con todo lo que pasa en el fuego pero ya dejar establecido sábado y domingo si podemos salvar lista de gente que si hacemos un documento para difundirlo en el barrio y que la gente firme con su nuevo documento pidiendo la normalización y la participación del gobierno para la ejecución de la ley 1153 esto lo pongo como propósito vamos o sea son los 55 si estuvimos a las 21 diría que o sea que sean muy cortitas como que todas estas propuestas las concluyamos en el centro una sola cosa no nos va a ser y recopada y Patricio yo no hay más nada abajo gracias a los que du gracias a los que du me rompe el corazón venimos o franca con tincho milton bueno el resto del equipo jere y demás que venimos presentando el proyecto de la calistenia que es un parque que ya venimos luchando hace más de un año obviamente el conocimiento que hemos tenido lo hemos planificado y llevando todo el proyecto tanto la parte técnica como la parte teórica explicando el deporte la aplicación y lo bueno que es primero que nada le queríamos dar cierta prioridad porque el estado de las barras del polideportivo es tan pésimo pero pésimo a un punto en el que no se puede realmente realizar el deporte ya que nos ha pasado y tenemos videos de que el resto de los chicos que nos querían dar vueltas o incluso hacer ejercicios básicos como dominadas le teníamos que tener los costados de la barra para que no se caigan al pifo y eso es un problema muy grave nosotros obviamente pedimos al gobierno que nos preparara no sé qué mino por lo cual debo alucir que no tiene ningún tipo de conocimiento técnico que realizó unas operaciones dentro de la barra las cuales no tenían sentido duraron días después la barra volvió exactamente al mismo estado o peor después los planos ya los estuvimos llevando a cabo junto con las medidas las superficies ya las tenemos los materiales ya los tenemos y el proyecto ya fue presentado y aprobado la respuesta no la recibimos lamentablemente se fue el administrador por lo cual no pude escuchar el proyecto ni darme un nombre de quien o un número con el que me pueda comunicar que me dé una respuesta en realidad en el marco de la mesa de trabajo y consenso los pasos que vienen dando ustedes tienen que ver con una forma de trabajar que tenemos nosotros lo que habíamos quedado al principio es que ahora lo vamos a distribuir pasar por mail que más gente lo conozca para que lo que nosotros hacemos es un acuerdo el que ese acuerdo diga o lo enriquezca o diga que así está bien y que de esa forma lo podamos gestionar juntos que ya no sea una gestión de ustedes solos que eran jóvenes que venían a usar eso hace mucha gente somos a veces somos más de 30 personas en total yo tenía una propuesta eso sin duda es importante que haya mucha gente y más si son jóvenes pero también es importante que lo enriquezcamos y que lo articulemos con el grupo de deporte con otras propuestas yo creo que para enriquecerlo claro yo creo que para enriquecerlo es una propuesta para enriquecerlo tenemos que conocerlo y la verdad que en tres minutos no lo van a poder contar porque me parece que es muy importante yo lo que propongo es no podemos hacer un plenario extraordinario porque estamos también con muchas cosas pero sí el día que se reúne el grupo de trabajo venir y ahí que todos podamos venir y ampliar respetuosamente en 20 minutos media hora ustedes lo presenten lo trabajemos y ya tengamos un día de reunión con la gente de deportes porque digamos eso es lo que parece que no pase al otro mes apoyar la reunión del grupo de trabajo por eso digo que vayamos todos los que más podemos ¿cómo vamos a enriquecer a los que no conocemos? perdón pero nosotros estamos acá hace rato esto es un círculo vicioso ¿no? pero es el rechazoso que ahora en tres minutos lo... me parece que es una falta repito nuestra ¿por qué? sí, sí lo que me parece una lástima es que junto la administración y mi idea principal era poder comunicárselo y que me diera algún tipo de dato un superior que pudiera tomar algún tipo de acción a los que no pero el proyecto se llegó anotado ¿eh? él anotó él anotó lo del proyecto ¿eh? no lo había anotado o sea no somos todos el proyecto que lo presentaron acá lo presentó Facundo y al otro muchacho que estaba sentado por allá acá lo tenemos escrito no, pero había un muchacho este parado que lo presentó que era de la chilevaca ¿no? sí, sí de la casa ¿no? hablaste que fue al principio o sea él se llevó la idea de este proyecto y de los problemas que tenía con lo cual ahí ya está habilitado digo ya está él ya tiene eso entonces lo que hay que pedirle es una reunión para habilitarlo una cosa que me está diciendo la profesora nosotros los negros nos defendimos así que si quieren saber del proyecto pueden venir a las seis y media ¿no? seis y media hasta las ocho y media ¿no? pueden hacerlo circular porque aquí también también sí, sí yo había hablado sí, los chicos estuvieron viniendo desde el primer año pasado contándose con nosotros todos los miércoles ¿cuál es el proyecto? así estamos todos lados ahí estuvimos viendo el proyecto le señalamos algunas cosas que lo elegían para mejorar lo mejoraron bueno, la intención la intención de hoy era venir presentarlo y lograr el acuerdo para después empezar a gestionarlo donde haya que ir con la empresa de mantenimiento con la secretaría de deporte donde sea esa era nuestra intención entendemos que con el tema de la fogata bueno, se dilatan los tiempos y no se llegó a presentar pero esa era la intención del grupo de deporte y de los chicos también lograr el acuerdo para después empezar nosotros a gestionarlo si después alguien se quería sumar bienvenido pero nosotros tener el acuerdo en la mesa para empezar a gestionar yo había dicho una sola cosa porque antes lo que dijo Héctor está muy bien salir a visibilizar pero antes de salir a pedir firma tenemos que salir a visibilizar qué es la mesa de trabajo y consenso al barrio qué es la 1153 qué están haciendo estos tipos porque la gente no sabe mucha gente que camina por el barrio me parece bárbaro hacer volante pedir que los peguen dárselo a la gente eso es lo que tenemos que hacer me parece que sí, yo tenía la palabra sí tenemos muchos espacios para fortalecer que ya existen tanto los grupos de trabajo como el espacio de la revisión del plan de manejo nunca usamos la metodología de juntar firma yo creo que para mí yo creo que usar la me parece que es una herramienta la metodología yo creo que en la no, pero yo lo entiendo muy bien hace años es sumado a lo que dice ella hay que dar difusión nosotros no estamos teniendo difusión si nos estamos a mover el plan de manejo con los cinco que somos siempre y va a ser el plan de manejo con los cinco que somos siempre yo creo que hay que dar más difusión aclarar la 1153 que no se está cumpliendo y convocar a la gente a esto yo estoy diciendo que nunca usamos la metodología de juntar firma si usamos metodología de salir a la calle de salir a hablar con los vecinos hemos hecho mateadas hemos hecho de diferentes formas que no colocan al vecino en una situación de que porque firma ya participó nosotros siempre estamos promoviendo que haya un paso más adelante una situación de responsabilidad del vecino la juntada de firma es una metodología que arrastra un formato que yo no estoy de acuerdo pero lo podemos seguir viviendo yo no quiero discutir porque lo revives me parece que tiene yo te lo puedo fundamentar que tiene pero claro termino me parece que hay que generar acciones pero hay que fortalecer los espacios que ya tenemos y por otro lado los espacios de difusión que queramos tener los fines de semana tienen que ser mesas informativas espacios de diálogo con el vecino espacios donde lo podemos invitar y espacios donde se pueda sumar no solo con una firma para después decir tuvimos 100 tuvimos 150 tuvimos 200 una cuestión cuantitativa sino que sea una cuestión de generar compromiso de generar posibilidades de que se sume de otra forma la firma es comprometer eso es importante te escuchó y te firmó después que no sirva la firma no importa al plenario del salio hay un montón de gente que no puede venir a este plenario no puede participar de las otras reuniones porque participa de la cooperadora digo acá acá está bueno se fue había un padre del Fragata que vino al plenario del Fragata hay un montón de gente que apoya todo esto pero no puede venir porque tiene los chicos porque participa de la cooperadora digo pero cualquier movida que uno la convoca viene y digo del Fragata del IVA de las escuelas de la zona hay un montón de gente que no puede no puede destinar yo quiero agregar cortito que tengamos en cuenta que la presión preelectoral que están sintiendo los muchachos en este momento es lo que movió el cambio de voluntad de Fogatací Fogatano y de acá a las elecciones todo el ruido mediático que se haga la presencia en el barrio la juntada o no juntada de firmas todo lo que se haga va a tener un peso va a generar una reacción entonces todos estos temas que estamos acumulando acá en años de esta no gestión o de este bloqueo y de este aserio que estamos sufriendo permanentemente toda esta lista de temas es momento ahora en el momento preelectoral de llevarla a las autoridades correspondientes porque nos están a favor o en contra nuestro todo se hace en eco por el miedo preelectoral que tiene así que es como lo que pasó con la fogata entonces yo creo que es momento de accionar y de hacer ver que o sea no es lo que dijimos el sábado de la noche no es la fogata es todo el parque con todo lo que se hace que tiene una amenaza debido a muerte porque tiene una amenaza debido a muerte y que ya nos estaban por dar el tiro del remate porque nos prohibieron la salacita nos dejaron hace 5 o 6 años sin teléfono nos sacaron la calle y nos están por sacar el permiso a todo entonces ya estábamos en la última vueltita para la ejecución final para hacer pum acá todo el mundo ha pedido el permiso y no se hace más nada o sea nos vienen silenciando tapando y ya veníamos listos para el remate entonces lo que movió la aguja fue que vino este funcionario cerca que hizo ruido y que se va a votar entonces es el momento de seguir con todo esto que son 2 millones de problemas serios no son caprichos y hacernos ver eso en el acuerdo para ir mañana tiene que estar bien lleno Héctor Marcelo Juan Fundo yo me agrego una nomás alguien más puede ir yo lo soy como una mujer lo importante no es que le vamos sino lo que vamos a decir que es lo que acordó este plenario bueno está acá por un lado algo más en términos de acuerdos si yo quiero que discutamos y que se ponga el tema y que lo voy a fundamentar ahora que estemos hablando del por qué me parece que hay que hacer esta campaña yo creo que esta campaña lo sumo no es contrario a lo que dice ella yo creo que tienes una campaña para decir porque nosotros hicimos la mascarada las encuentro estos de Marte ya lo tenemos hecho la diferencia hemos agotado hemos soportado y todo el día le estamos pidiendo a este tipo que ponga la confusión hace 9 años que no no joda entonces me parece que variarla sin necesidad de que eso sea en inglés pero a mi me parece que una persona que te escucha y te firme hay un nivel de compromiso, más allá de que te delegue, más allá de eso pero también se lo puede decir, mirá, podés firmar, podés ir a estar, y uno tiene un diálogo en mayor profundidad con la persona después la firma, que firmamos 40 60, 70, no sé, si haga la que se puede, y si después se presenta se presenta a mí, si no, no se presenta pero me parece que como metodología de acercamiento a la persona es mucho más contundente porque se ve comprometida en todo caso, aunque le llegue a decir, mirá, che, lo escuché puedo firmar, pero si no te dice que no te firme y puede no firmar y es mucho más sano, me parece que esa es la explicación y si vos después juntaste 5.000 tipos que le dicen, mirá, hay que cumplir con la ley, que eso, yo después lo puedo tener como aval y lo puedo tener como pelea permanente, me parece que es una realidad, más allá de lo que yo quisiera que hablemos todos con eso, porque no están de acuerdo no están de acuerdo, porque la metodología cerrada, lo dice así me parece que no, yo lo fundamento porque me parece que es un tema de discusión yo lo voy a fundamentar y lo puedo comentar bueno, son dos maneras de verlo yo creo que estoy de acuerdo en que pongamos una mesa para sensibilizar al vecino y generar de alguna manera algún modo de compromiso me parece que la firma no es la manera, lo único que no estoy de acuerdo es que lo dejemos firmando y que con eso el tiempo se vaya contento de que participó de alguna manera y que tampoco estoy de acuerdo en que es entrar en una cuestión numérica, ponernos en el objetivo de ver a cuántas firmas llegamos porque de eso vamos a tener alguna respuesta desde algún lugar esta discusión ya la tuvimos en el año 2012 con los vecinos que vinieron a proponer juntar firmas hay mucho escrito mucho discutido sobre el tema y me parece que no está en el fondo de la cuestión me parece que en el fondo de la cuestión está si queremos salir y comprometernos los fines de semana a poner una mesa a dialogar con el vecino a generar un compromiso con el vecino por distintas maneras invitándolo a que nos deje su nombre, su mail para recibir información a sumarse a los grupos de trabajo a entender cómo se está haciendo se puede sumar eso mismo se está caminando a los talleres se está yendo a los talleres personas que vienen al parque hace años no conocen la mesa de trabajo y consenso hay propuestas digamos pero estamos viniendo los fines no vamos viniendo durante la semana hay profesores hay profesores que no dicen que existen la mesa se vienen discutiendo estrategias de difusión se vienen discutiendo en la mesa del trabajo se vienen discutiendo en el grupo de gestión se vienen tratando de fortalecer al grupo de comunicación que está muy perjudicado está muy diezmado y es clave en la situación de la difusión y no sé me parece un poco irrelevante la discusión si una campaña de firmas si una campaña de firmas no en este momento en un plenario donde venimos acostumbrados que es muchísimo menos la cantidad de ponernos a discutir una cuestión menor como una campaña específica de difusión firma sí firma no que se puede discutir en otro ámbito y en el ámbito que corresponde que son las reuniones de los grupos de trabajo y esta puede ser una discusión en el grupo de trabajo de comunicación por ejemplo o en el grupo de trabajo de gestión por ejemplo entonces nada es otro ámbito y fortalezcamos esos ámbitos porque es cierto después vamos a los distintos grupos y sea poca o sea mucha la participación que hayamos tenido en la historia del parque pero después al momento de sentarse más o menos uno ve siempre las mismas caras entonces si ante la emergencia nos acercamos muchos y somos muchos más digamos haciendo una alegoría de la fogata que ese fuego no se apague que esto permanezca que esta participación permanezca que hoy vino y se enteró por primera vez se acerque a otro grupo de trabajo que no le sea competente a su actividad sino que se acerque a conocer lo que hacen un poco los demás y en pos de poder articular y no quedarse uno haciendo su actividad y hagamos crecer eso que es un poco de lo que estaban diciendo los compañeros de las estructuras que ya existen y que necesitan fortalecimiento esto es una visión de alguien que participa hace muy poco tiempo del parque pero lo que yo veo que es muy interesante nos entusiasma mucho desde el lugar que nos toca pero que vemos que las estructuras que están planteadas no están fortalecidas están muy debilitadas entonces fortalezcamos nuestras estructuras y este tipo que sea un tipo más acá sentado pero no tenemos que caerle todos a él si nuestras estructuras no están fortalecidas nada era una opinión que quería ver a raíz de todo lo que se diga dos cosas muy cortitas la primera estoy de acuerdo con Héctor en hacer un cambio de estrategia quizás la firma no es la mejor herramienta si me parece importante sentarse a pensar un cambio de estrategia para mí la concesión del entrenador que te está regalado aunque no podemos subida nosotros tenemos que explotarla y empezar a pensar otras estrategias o sea ahí hay pero esa es la revisión del tema de manejo es pensar las estrategias vamos de nuevo a ver lo mismo hay una cuestión que termina burocratizando las cosas y después hay un ítem chiquitito más que digo quizás con el parque ¿es un parque? ¿está bien si digo parque de calisthenia? sí bueno quizás con el parque lo que tendríamos que hacer es avanzar quizás tener la reunión con la Secretaría de Deportes y ver lo real lo concretable lo concreto la Secretaría de Deportes capaz que nos dicen che esto se puede y en ese marco compartirlo con la mesa para ver qué más se puede digo porque si no también es cierto todo es dilatorio o por culpa nuestra o por culpa del administrador o por culpa de que hay otros temas que no se eclipsan pero la cuestión es que termina siendo dilatorio entonces avancemos avancemos con cosas vayamos a hablar con la Secretaría de Deportes hagamos esa reunión el administrador se fue diciendo que podríamos hacer una reunión con él para que él nos gestione esa reunión avancemos con eso no la paremos sigámosla pensemos nuevas estrategias si la revisión del plan de manejo es para eso bueno hagamos algo que sea más a corto plazo que no sea porque si no todo es dilata todo eso pero yo te digo algo Diego que nosotros hagamos un acuerdo acá de que el parque estamos de acuerdo que el parque vaya a pasar de la materia no quiere decir que mañana no van a ejecutar no claro hay que seguir construyendo la viabilidad lo que nosotros lo que la mesa es es un camino para tomar una decisión y que esa decisión cada vez esté más firme entonces todos los pasos que se puedan seguir dando mejor lo van a enriquecer pero tiene un modo tenemos un modo de ir enriqueciéndolo conociendo la información digamos ahora hay que difundirlo esto que todos los trabajamos y que ustedes tengan una agenda de reuniones sin duda va a mejorar el producto de ese proyecto que no va a estar cerrado pero van a tener que seguir discutiendo viviendo y viviendo la viabilidad construyendo la viabilidad para que se haga lo que sea y de acuerdo me parece que no lo escribimos es que este proyecto se tiene que hacer porque ese proyecto el parque se tiene que hacer ahí se acuerda que avance eso sí después si quiere que tenga un trabajo que va a poner entonces se va a poner ¿dónde no se va a poner? eran cualquier operativa que hay que resolver pero si no lo conocemos ¿por qué se activan? claro pero yo quiero decir que cuando hay esto que planteamos siempre si hay un colectivo una comunidad de jóvenes que se hizo cargo de una parte del parque que quiere mejorar que está dispuesto a trabajar públicamente ese proyecto ya es una realidad es lo que hicimos siempre a los que no pero está impreso acá porque el grito de mi colega que impune todo pero dale ya es probabilidad de esto de rango ¿tiene que ir a ver? no, no yo no estoy no estoy en contra perdón no estoy en contra no estamos ¿no? no 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 eso está de acuerdo perfecto ahí tenemos de acuerdo es parte del proceso a ver si hay gente que son más de las nueve a ver si podemos cerrar con el tema jugada la gente acá defensoría bueno nada estamos a disposición para colaborar nosotros nos estamos así que bueno estamos haciendo una reunión estamos a disposición para seguir avanzando esperemos que mañana se cierre bien el tema y si no bueno a ver cómo cómo puede seguir avanzando van a ir cuatro personas entonces de mañana nos encontramos a la justicia nos encontramos a la justicia nos encontramos a la justicia nos encontramos no 01 2 1 1 1 ¿Sí? ¿Sí? El señor vendría. ¿Querés interés y votos? ¿A dónde? A las 1 de mañana. ¿Solo uno puede ir? Y sí, porque ya va a ser. Bueno, ¿no es tú? ¿No quieres filmar? No, no, no. Sentemos a favor esta sesión. Perdón. La gente de Defensoría a la mañana por la ruta pase el informe con los DNI de los que van a participar. Y, ¿sabes? Sí, sí, yo alegó la pasada y cantaré el camino. ¿Vas a estar los DNI? 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 ¿Vas a estar? Pesan estén. Se sigan avanzando y que los que podamos vayamos a la rondilla de deportes y que en el próximo horario el primer rumbo que en el monte sean los chicos, pero que tenemos un tiempo casi que debe quedar. Digo, me parece eso, pero no esperar un mes. Vamos, ir al rumbo que sigan avanzando y que en el próximo horario los chicos sean los primeros. Gracias.